Creo que no hace falta presentar al doctor Pablo Bocasia, juez civil del juzgado número uno de Avellaneda Lanús. Hoy te presentamos por primera vez, como del Departamento de Judicial de Avellaneda Lanús. Muy bien. Exactamente. Bueno, nada, yo siempre agradecerle a Pablo porque siempre fue muy colaborador del colegio, siempre nos dio unas charlas buenísimas, y fue, como siempre cuento, el primero que puso a disposición su WhatsApp cuando el 20 de marzo del año pasado nos bajaron la persiana. Él me llamó y me dijo, Adriana, pasarle mi celular a todos los colegas que necesiten comunicarse con el juzgado. Me parece súper valioso lo que hiciste en ese momento y que de alguna manera se replicó con todo el resto de tus colegas. Así que esa predisposición que tenés con los abogados y abogadas de la matrícula está siempre buenísima. Y bueno, nada, te dejamos en la palabra ahora, Pablo. Vamos a hacer así las preguntas por el chat y vamos cortando de ratitos. A él le gusta que sea muy participativo, ¿no? O no, Pablo, a vos te gusta que preguntemos, que tener una interacción, vamos viendo cómo sale. Quizás alguno conecta el micrófono, yo lo que digo es que hay mucha gente por ahí, vamos a ver si lo podemos moderar, si no, que salga como salga. Exactamente. Porque a vos te gusta que sea participativa la cosa. Así que muy bien. Un ida y vuelta. Esto es una charla, una charla entre colegas. Muy bien. Una charla entre colegas. Y sale así, perfecto. Dale. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, como siempre, estar en el CAAL. Uno se siente parte. Así que vamos a discurrir un poquito con un taller práctico del derecho de sucesorio. Algunos tendrán más experiencia, otros menos, pero no importa. El asunto es tratar de, tal como es el expediente virtual, en muy poco tiempo vamos a iniciar la sucesión y la vamos a terminar. Le va a faltar cobrarla. Eso no voy a poder lograr que lo puedan hacer. Pero ese es un detalle que a ustedes les queda extra procesal. Bueno. Este es uno de los pocos, las pocas cuestiones que todavía tenemos que manejarnos muchísimo por una doble legislación. ¿Por qué? Porque la fecha de la muerte es la que marca, conforme al artículo 7 del Código Civil, cuál es la ley aplicable al caso. Entonces, todavía, por supuesto que por la demora que tiene la gente en tomar la decisión, hay muchísimos casos de causantes anteriores al 1 del 8 del 2015. Para eso tenemos que aplicar el llamado Código de Vélez. Mientras que para las sucesiones del 1 del 8 del 15 en adelante, vamos a aplicar el nuevo Código Civil y Comercial, que es regular la ley 26.994. Y, ¿qué diferencias hay en encarar uno u otro proceso? Bueno, hay algunas diferencias, sobre todo respondiendo al estado civil del causante. Si el causante era soltero, la situación no es tan particular, pero si el causante ha tenido un matrimonio, sí, porque hasta el 1 del 8 del 2015 había un único régimen de sociedad conyugal. Y a partir del 1 del 8 del 2015 tenemos el régimen de comunidad de bienes gananciales y el régimen de separación de patrimonios. Y eso va a modificar el enfoque que tenga que tener el abogado al inicio del expediente en función de si el causante tenía un matrimonio y su fallecimiento se produjo después de agosto del 2015. Si no estamos en un causante casado, la situación es bastante parecida a uno y otro. La diferencia estará en si hubo actos de última disposición, porque se modificó la cuota de la disponible. Bajando el Código de Vélez un quinto y subiendo el Código Nuevo a dos tercios la legítima y en todo caso un tercio la disponible para esta nueva resolución del Código Vigente. ¿Por qué digo que lo primero que tiene que analizar el abogado es el estado civil? Bueno, porque eso va a tener consecuencias en efectuar el modo de contabilizar y de calificar la cuestión de los bienes que integran el acervo sucesorio, por supuesto en función de los datos que le vaya acercando el cliente heredero. A veces los datos son provisorios y con el devenir del expediente van apareciendo nuevas cuestiones. En cuanto a la identificación de los herederos, lo primero que tiene que tener el colega cuando recibe la consulta, desde ya que seguimos con un doble sistema, los herederos legitimarios y los herederos testamentarios. Así que dependerá de lo que les estén contando a ustedes, que el llamamiento sea legal o que el llamamiento sea testamentario. Si el llamamiento es testamentario, a partir del nuevo código sabemos que únicamente va a haber testamento hológrafo o testamento por acto público, que es mucho más sencillo. Mientras que ese llamamiento es de legitimarios, estamos hablando que se conserva el mismo orden sucesorio, orden de prelación, en cuanto a la concurrencia de descendiente con cónyuge, ascendiente con cónyuge, cónyuge, ellos llamados legitimarios, herederos forzosos, colaterales hasta el cuarto grado y por último la herencia vacante. Entonces, alguna diferencia que trae el código nuevo del código de Vélez tiene que ver, no con el llamamiento hereditario, pero sí con la patición entre la concurrencia de herederos. Mantiene el doble sistema para el régimen de comunidad de la exclusión del cónyuge en los gananciales en la concurrencia con los descendientes, mientras que en la concurrencia del ascendiente con el cónyuge, el nuevo código determina que la mitad le corresponde al cónyuge y la mitad a los ascendientes. Esas serían algunas modificaciones que se encuentran ahora que tienen que ver con la partición y no con la posibilidad de ser coheredero con un deferimiento del llamamiento hereditario. Eso lo vamos a ver entonces al momento de efectuar la partición. Si no hay dificultades en la identificación de herederos, para ustedes, bueno, el inicio del proceso sucesorio no requiere demasiadas dificultades, más allá del certificado de defunción, verdaderamente tenemos algunas asociaciones digitales que han tardado tres o cuatro meses. Por supuesto que les tiene que tocar uno de los despachantes buenos del juzgado, si no tampoco, pero si el despachante es bueno, en cuatro meses por ahí está terminada, porque verdaderamente no se pierden las cosas, está todo en la MER, la verdad que hay procesos que han funcionado muy bien, por supuesto que siempre también con la armonía de los herederos, si los herederos tienen ganas de pelear, ninguno de nosotros como colegas va a poder lograr que se termine, porque ya hay un problema intrafamiliar que escapa a nuestra posibilidad jurídica, por ahí es mucho más sencillo para nosotros, pero bueno, a veces yo hace ya más de 11 años y tengo expedientes que lo tengo desde el primer día, y todavía no lo terminaron. Y no es por culpa de los colegas, es que los herederos no quieren bajo ningún punto de vista conciliar, y los colegas con buen tino, a mi juicio, no quieren subastar porque van a perder todos, muchísimo, ¿no? A pesar que, disgrego un poquito, las subastas digitales hice pocas, pero en la que hice son una diferencia notable con las que veíamos anteriormente con la participación de la Liga, la verdad que el tema de subasta judicial... Funciona bien, ¿no Pablo? Sí, tenemos que hacer un curso de eso también. Por los valores que veo, cuando a mí me llega la subasta ya terminada, yo no participo del acto de la subasta, la mando a la oficina de subastas, pero veo después la producción que me devuelven, y la verdad que buenísima en relación con lo que veíamos. Claro. Y mucho más transparente me parece el procedimiento además, sí. Sí, transparente y con muchos mejores valores. Claro. Es importante, porque por ahí ustedes... Es lo más importante, sí. Claro, porque le planteaban al cliente, bueno, sí subasto, pero voy a obtener el 30, el 40%, y no, bueno, la verdad que, ¿quién está dispuesto a perder esa gente cantidad de patrimonio? Nos pareciera medio un capricho, no una buena solución jurídica. La verdad que nosotros como operadores jurídicos tenemos que tratar de darle la mejor solución al caso, no por aplicar la ley, partir todo y que nadie se quede con nada, menos el derecho sucesorio donde la gente va a recoger algo, ese es el fin del proceso. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna dificultad en la identificación de los títulos de Estado, después están las cuestiones que tenemos de capricho en los jueces. ¿Por qué? Bueno, algunos, sobre todo en el tipo de la cuestión de si el causante era casado, exigen un certificado de matrimonio actualizado. ¿Por qué? Bueno, porque sostienen que puede haber un divorcio que se produjo y que está inscrito. Yo no lo comparto, pero veo que hay algunos colegas que sí lo exigen, porque supongo que si se presenta al cónyuge que no inscribió y es divorciado, está actuando de mala fe y el día que me entere va a terminar procesado. Él sabe que está divorciado, no hace falta que yo le pida un certificado de matrimonio actualizado, porque la buena fe que nos exige el artículo 9 del Código Civil, hace que uno denuncie su calidad de heredero y si verdaderamente se presenta un cónyuge que tiene un divorcio en familia, yo jamás me voy a enterar si se inscribió o no. Porque aparte, no tengo de dónde cotejarlo, porque el divorcio es una acción que se hace ante el último domicilio conyugal y uno puede haberlo hecho, no sé, en cualquier lugar de la Argentina que vivió, y yo no puedo cotejar todos los inicios de juzgados donde haya efectuado la posibilidad de que hayan celebrado un proceso de divorcio. Pero bueno, algunos jueces sí les piden cuál es el fundamento para ver si hay una nota marginal de que está divorciado el consorte. Yo creo que el Código Civil no lo exige, en cuanto a la acreditación de los títulos de Estado, dice que cualquier partida es válida, por eso me parece que no se puede exigir más que lo que dice el Código. Aún la libreta de familia me parece también un instrumento perfectamente válido para acreditar cualquier tipo de título de Estado. A veces ocurren dificultades que después ustedes tienen en el momento de la inscripción y entonces hay que verificar muy bien toda la documentación en que el causante y o alguno de los herederos tenga siempre el mismo nombre y apellido y el mismo Estado. ¿Por qué? Para ir planteando alguna cuestión o de autoidentidad o de rectificación de partidas conforme al 115 y 116 de la Ley de Registro de la Provincia de Buenos Aires, 13.078. Es decir, que mientras vamos publicando el dicto podemos dar vista al fiscal y rectificar cualquier partida en la que se asentó algún error bastante característico, dice casado y era conviviente, dice viudo y era casado, dice soltero y era casado, errores que surgen muchísimos de datos administrativos que al momento de confeccionarse y retirar la documentación nadie la observó y después producen una pequeña confusión o mala interpretación en la cuestión de la documentación que se aporta al proceso sucesorio. Así que eso es un buen elemento para que en el caso de que haya sentencia de divorcio pero no llegue a inscribirse en el registro civil. Bueno, no hay vocación hereditaria para la pregunta que estamos haciendo. Si ya la separación de hecho produce la exclusión de la vocación sucesoria entre cónyuges, mucho más ya hay sentencia de divorcio. El hecho de que no haya publicidad registral frente a terceros tendrá efectos en el otro ámbito, en el ámbito de las acreencias de cada acreedor de los consortes, pero no en el ámbito sucesorio. Hay exclusión de la vocación hereditaria por la propia sentencia de divorcio, desde que el llamamiento hereditario legitimario tiene que ver con el afecto y el hecho de haber promovido la acción de divorcio implica el desafecto de ese matrimonio. Ni bueno ni malo, es una realidad. Se produjo el divorcio y en ese aspecto no corresponde la concurrencia del cónyuge en esa sucesión, contestándole al colega o la colega, no me acuerdo quién era el que hizo la pregunta por el chat. Bueno, avanzábamos entonces con esta cuestión de que tómense el detalle de, si les traen a tiempo, verificar nombre y apellido en los títulos de propiedad, en el título del automotor, en las partidas de nacimiento, en la de matrimonio, en todos. En un juego de matanza me piden acta de defunción de los padres de un causante, causante soltero, sin descendencia. A veces hay que pedirle el acta de defunción de los ascendientes, eso va a tener que ver con que llamamiento... Perdón, es que yo la consulta, me faltó poner que era soltero de 80 años, y los padres nacieron uno en 1919 y el otro en 1916. Y me están pidiendo esas actas... Pero... El acta de defunción de esta... Específicamente, uno tiene que manifestar, bajo su responsabilidad, que desconoce absolutamente el lugar de fallecimiento y la fecha. Con lo cual, es una prueba negativa que el jugador no puede obligar a serme si yo declaro bajo juramento que no tengo cómo saberlo. Si no, que me indique en un autoprocesal el juez de qué modo yo puedo rastrear en toda la Argentina, donde se encuentra la inscripción de un acta de defunción. Nuestro régimen de gobierno hace que la legislación local lleve las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. En cuyo caso, tendría que averiguar en las 24 provincias. Sector de defunción, teniendo los datos de identidad de cada uno de ellos, de los que quizás, quien consulta a ustedes, lo conoce como el abuelo Tito, la abuela Chela, pero no conocen otros datos de él. Como se ha pasado a todos nosotros, casi todos, bueno, en el caso de ellos ya estoy grande, así que mis abuelos no viven, tampoco mis padres, pero no tengo ni idea el documento de mi abuelo, y rastrearlo, sino muchas veces es verdaderamente muy difícil para el heredero. Así que me parece que la manifestación que obliga al artículo 2340 es a manifestar si yo conozco la existencia de herederos. Y yo en esa cuestión, en la demanda, pondría que sí, lógicamente mis abuelos tienen un llamamiento superior a mí respecto a un tío, estoy hablando, ¿no? La asociación, seguramente. Lo que digo es que a mí me han contado que mis abuelos murieron, pero yo ni los conocí ni los vi, así que no sé ni dónde, ni cuándo, ni en qué fecha, por lo cual no le puedo darle al juzgado más datos, y no puedo pedir una informativa a algún lugar cuando no puedo rastrear eso. En el caso que Angie me está comentando, mucho más cuando el curso ordinario de las cosas indican que si el causante falleció a la edad de 80, cronológicamente, si yo tuviera la suerte de encontrar su partida de nacimiento, ahí por ahí surgiría la edad a la cual accedieron a ser padres, y por ahí tenían 30, con lo cual ya tienen ciento y pico de años, serían los del Guinness, si me hagan encontrar a ellos. Pero bueno, por ahí a veces en un escrito de inicio esto no surge, habrá que hacer un detalle en una manifestación espontánea al juzgado diciéndole que esa prueba no es posible de realizar, porque no tengo dónde, no es que no la quiero hacer, no tengo dónde, y si no que el juego indique a ver en qué lugar, porque sea un jugado de la provincia, y qué, me va a venir un informe negativo de que no se encuentra la defunción en la provincia de Buenos Aires, ¿eso es suficiente para saber que están muertos? No. Doctor. Sí, sí, Sabrina, yo coincido, sí. Escucho. Ah, ¿qué tal? Porque estoy manejando, entonces no veo si se me puede escuchar. A mí lo que me pasa es que anotaron a los herederos de una sucesión que estoy por abrir, a los presuntos herederos, con el nombre, digamos, con el sobrenombre de la señora. La señora se llamaba, no sé, Juana Pérez, y todo el mundo la conocía como Rosa Manfredi. Estoy dando ejemplos. Y todos los hijos están anotados de esa manera. Lo único que tengo es un testamento en donde ella dice que de la unión con su marido nacieron esta cantidad de hijos. Pero no coincide con el certificado de la unión. No sé a dónde acudir para salvar esto. ¿En ninguno de las actas de nacimiento, por la fecha, está el documento de la señora, no? No. Hay partidas antiguas, por supuesto, en las que, como eran personas que tenían que tener o libreta de enrolamiento o libreta cívica, eran mamá o papá, si todavía no estaban ni los lados, entonces figura su nombre sin que figure ningún dato de la documentación. Claro, porque son de 1912 en adelante. Los certificados de nacimiento. ¿Hay alguien que lo cuestiona? No, no lo presenté todavía. De todos modos, yo haría uso con que alguno solo esté del reconocimiento de la calidad de herederos entre ellos, al solo efecto del sucesorio, lo permite el código procesal para evitar la búsqueda. Bien, bien. Me parece que... Es un buen recurso. Es un buen recurso. Cuando carecen de documentación o la documentación parece insuficiente, el reconocimiento de la calidad de heredero con que haya uno que ya la haya podido acreditar es perfectamente válido, porque en todo caso mengua su cuota, así que no habría ningún perjuicio para nadie. reconocimiento de la calidad de heredero que está en el CPSC, ¿sí? ¿Está contestado? No, Sabrina, yo no creo que haya ninguna otra manera de poder averiguar si existen otros herederos colaterales. Y digamos que la buena fe está en el escrito de inicio y en la publicidad edictual. Publicidad edictual que es una fantasía, ¿no? Porque, bueno, no sé quién lee edictos y se presenta por un edicto en un sucesorio. Pero bueno, es el modo que está. Por suerte eso se achicó. También hay algunos jugados que todavía, hasta que no se reforme el código procesal, publican por un día en el boletín y por tres en el diario. Situaciones bastante desparejas. Es que algún día tenemos que poner... Porque, bueno, si... ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Le comento una situación. Tengo una sucesión, yo voy por... Mi clienta es la sobrina, y ella me manifiesta que tiene cuatro sobrinos, cuatro tíos, sin ascendientes y sin descendientes. Y a mí me da... Yo estoy como apoderada encima. Me da como duda. Se hizo la publicación de edictos, ahora tengo que abrir el sucesorio de todos, y me hace ruido, traté de averiguar en ANSES, pero no sé si directamente pedir en el mismo, cuando inicie la sucesión de todos, es pedir un informe en ANSES, para ver si tienen algún... Si tuvieron algún vínculo familiar, tienen cargados ascendentes o descendientes, como para cubrirme como abogada apoderada. No sé si es viable esto. No, no creo que la ANSES pueda contratar esa información, pero de todos modos yo le haría suscribir la demanda a la clienta, por la cuestión de responsabilidad profesional. Claro. Sí, donde ella es la que me cuenta eso. Yo soy abogado, más no soy. Claro. Porque entiendo la duda que tenés, y yo le haría suscribir aún con el poder, sobre todo el escrito inicial, donde ella manifiesta los vínculos, y lo que conoce y desconoce. Es su responsabilidad. No creo que el ANSES tenga una carga de árbol genealógico, tiene cargas de personas, con un documento y con un beneficio. Pero no más que eso. No me va a vincular. Perdón, doctor. En relación, yo me quedé pensando, en relación de los padres del causante, que habían dicho que era imposible saber la fecha de fallecimiento, eso es una pregunta de alguien que se recibió hace poco, ¿no? Pero, ¿no estaría bien ir al registro civil del último domicilio de ellos y pedir una copia de si hay un acta de defunción? Es una vía si sabes el último domicilio. Claro. Usted habló de que no sabemos nada, ni el domicilio. Nada. Ah, perfecto. Ni cuándo murieron. Claro, ok. A vos te va a ver un nieto que ni los conoció. Tiene que decir la objeción de su padre o madre y de sus abuelos. ¿Me seguís al niño? Y te dicen, mis abuelos, mis abuelos, mi viejo, mis hijos se llamaban fulano y me engano, que yo nunca los vi, no tengo ni idea de cuándo nacieron, ni qué documentos tenían. ¿Cómo te encuentras en un callejón ahí? Claro. Y eso se lo manifestás al juez, que verdaderamente, por supuesto que existieron, pero nunca viste ni la partida de nacimiento de tu papá, porque tu papá te dice nací en tal fecha, porque celebraste los cumpleaños, pero vos nunca viste la partida. Claro. Y por ahí nació en San Juan, por ahí nació... Lamentablemente la Argentina no tiene un único lugar donde podamos gotejar. Eso algún día nos debemos como ciudadanos, no solo para el derecho, sino para todo, la posibilidad de que con el número de documento uno pueda obtener toda la información de esa persona. Pero acá está dispersa por todos lados y vos no podrías avanzar en el proceso, sino... Perfecto, entendidísimo, Doc. Doc, gracias. ¿Por qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Rosita. Sí, Rosita, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Doc, mire, en una sucesión donde hay dos abogados patrocinantes, en mi caso represento al 75% y el otro abogado a una heredera con un 25%, no presentó los certificados para poder solicitar la inscripción del 100% de la sucesión. Entonces lo hago yo, pero como había presentado por mis representados un dominio por la totalidad del inmueble, ahora le agrego por esta heredera, que no es mi cliente, solo un certificado de inhibición, uno de cesión de acciones y derechos hereditarios y un catastro nuevo. Me rebotan pidiéndome el dominio por el 100% y yo, de mi parte, que es el 75%, ya lo tengo ordenado. ¿Cómo levanto esta observación? ¿El dominio que usted presentó está vencido? El primero. Claro, está vencido, pero en su momento a mí me ordenaron la inscripción. Después el colega tuvo problemas con su cliente y no presentó por su 25%. Lo que no entiendo es por qué la inscripción no salió por el total la primera vez. No importa que usted represente al 75%, porque después ese honorario que usted generó sería una carga común en contra de los otros cuerederos, que no son sus representados. Pero a mí me ordenaron la inscripción, lo que pasa es que yo al representar al 75%... Pero no, no, pero escúcheme, la inscripción refiere a la cuotaparte de sus herederas, no, a todos, no dice nada el auto. Buena pregunta, suya mala de mi parte que no se la puedo responder, doctor. Normalmente, normalmente... No habla de porcentajes. Por eso, normalmente dice... No habla de porcentajes. De qué estás en la inscripción de la declaratoria de heredos dictada a fojas tal respecto del bien tal. Normalmente dice ese párrafo. Si dice eso, la inscripción fue por el total. Pero ahora me dice que debo agregar certificado de dominio. La resolución que fijan a mi presentación es que una vez cumplida con la presentación, entonces proveerán. Rosita, ¿no habrán visto que más abajo está ordenada la inscripción? Ya estaba ordenada la inscripción. No, no. Deben pensar que es de otro bien. Claro. Ah, por ahí. La sensación es que ya está. Para aclararle al juzgado, ¿cómo debo redactar el escrito? Diciéndole que a fojas tal se ordenó la inscripción y que en ese momento se cumplimentó con el estado de dominio? Sí, en realidad yo manifestaría que dejo sin efectos escrito porque no advertí que a fojas tal ya estaba decretada la inscripción. ¿Cómo hago para que den por tenidos los certificados por la heredera que no es mi representada? Pero es que el certificado es único para el bien, no hay certificado por heredero. De dominio, pero yo le presenté inhibición y sesión de acciones y derechos hereditarios por un cliente que no es el mío justamente. No, pero a ver, me parece que estamos por una confusión. La sesión de derechos y acciones hereditarios es del causante, no del heredero. Sí, claro, pero yo la presenté por esta heredera también. Pero es que yo no necesito llevar por mi cliente, mi cliente no está disponiendo. Yo no tengo que, es un exceso llevar un libre inhibición del heredero. Porque la inhibición es para que no salgan bienes del patrimonio cuando la persona tiene un acreedor que se lo ha impedido. Ahora, cuando va a adquirir bienes, que es como esto, a título gratuito, no necesita presentar la inhibición. Por eso solo pedimos inhibición del causante. No del heredero. Del heredero le pueden pedir cuando son sumas de dinero. Pero no cuando recibe un bien. Porque le está ingresando al patrimonio. Salvo que se adjudiquen entre ellos. Usted lo que me está diciendo, doctor, es que acuere más que pedir el patrimonio. Exacto. Eso estoy diciendo. Ah, yo lo había pensado así, claro. Yo se hubiese perdado silencio por esta no presentación. No, no, no. Los certificados que se piden son de dominio del bien. Sí. Y de quienes están disponiendo del bien este. Que en este caso son los causantes. Exactamente. Si los causantes estaban limpitos, para hablar en términos vulgares, la transmisión se hace sin ninguna dificultad a los herederos, si nada dicen queda en comunidad hereditaria, en división de condominio o en partición. Eso es una lección que van a tener ellos en función de lo que acuerden. Ellos pueden pedir el tracto y entonces, en vez de partir ladrillos, parten billetes porque hacen la partición en la escribanía al día del tracto. ¿O pueden lograr la pensión otorgada al conviviente? ¿Quedó contestado, Rosita? Sí, doctor. Muchas gracias. Voy a hacer esto que me dice que dejo sin efecto los certificados. ¿Me dijo? Ok. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora tiene que pedir una audiencia de partición. Pero voy a pedir sexpida al terminar de cumplimentar y pedir testimonio y oficio, porque lo que van a hacer es transmitir el inmueble por el sistema de tracto abreviado. Entonces no pida oficio y testimonio, solo designe el escribano. Y no pido el oficio. Y después, ¿cómo hago para presentarle al escribano el testimonio y oficio si hoy no tengo el expediente material? Lo copia de la MED, ¿vale? Lo copia de la MED, el escribano. Ah, lo mira directamente desde la MED. Sí. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, una luz. Muy amable. Consultita, ¿puede ser? Sí. Doctor, doctor Centurión le habla, doctor. ¿Qué tal, Centurión? Doctor, una consultita. ¿Cuál es el criterio de jugado a su cargo en cuanto a la pensión otorgada a una conviviente? Y mi pregunta está relacionada en cuanto a un mes antes del fallecimiento del causante, le había sido otorgado un retiro voluntario en CABA. En el trámite de percibir la suma del retiro voluntario, CABA contesta que eso lo debería tramitar la sucesión. Es decir, que darle el dinero a la conviviente debería tramitarla en la sucesión y debería ser parte de todos los herederos que se presentaron en la sucesión. No sé si fui concreto en la pregunta. ¿A quién le corresponde aplicando la ley de jubilaciones y pensiones? ¿A la conviviente o a todos los herederos presentados en el juicio? El retiro voluntario en CABA. Para mí es acervo sucesorio eso. Usted no toma en cuenta la aplicación de la ley de jubilaciones y pensiones que le otorga los derechos habientes. Y en realidad el derecho habiente es mi clienta que le fue otorgada la pensión. Pero si usted dice que pertenece a todos los herederos... Yo considero que ese derecho de ella nace de la muerte para adelante. Por eso le otorgan la pensión. De lo anterior no formaba parte ella, salvo que tuviera un régimen registrado respecto de la unión convivencial. Si no es porque el causante no quería compartir con ella el aspecto patrimonial, solo el afectivo. Por más doloroso que suene la respuesta que estoy dando, ¿no? Yo puedo tener un matrimonio bajo régimen... De hecho se lo vamos a plantear ahora, doctor, porque... Yo puedo tener un matrimonio bajo régimen... Es una unión convivencial que... Claro, pero la unión convivencial puede tener... Es una unión convivencial que de ellos nació un... Tiene un hijo que de hecho está como heredero presentado en su juzgado. Pero bueno, ya participó que pertenece a todos los herederos, no a la conviviente por la aplicación de la ley de jubilaciones y pensiones. No me avisó que era mío y me obligó a prejuzgar. Pablo, hay un montón de preguntas en el chat, ¿querés que te lea? Dale, dale. Hice una sucesión para un viudo y su hijo, ahora falleció el viudo, el hijo quiere hacer la sucesión del padre. ¿Ese era el expediente de la madre premuerta? Sí, lo puede acumular, si los bienes son comunes, sí. Y de erradicación, claro. Después, buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. El causante falleció en 2005 y luego para vender una propiedad se realizó una sucesión. Hace un año fallece la esposa y los herederos quieren hacer la sucesión, pero ya existe una previa en el cónyuge fallecido con anterioridad. Bueno, parecido, lo mismo. ¿Se puede agregar a esta sucesión existente dos nuevos bienes que no fueron agregados en la sucesión? ¿Y ya existían en el momento de la misma? Sí, claramente. Muy bien. Acá la sesión por el causante. Doctor, mi consulta consiste en cuál es el criterio en relación a la pensión otorgada a la conviv... Ahí está la que hiciste vos recién, Oscar. Sí. Listo. Y si el causante estaba inhibido, pregunta, Cintia, debe ser por lo mismo, ¿no? Por el tema de la pensión, Cintia. No, 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 no. Si el causante estaba inhibido, eso es completamente diferente a lo que me decía Rosita. Para eso pedimos el certificado de inhibición de la ley 17.801, donde nos va a surgir el causante inhibido no puede transmitir. Entonces, hasta que yo no levanto la inhibición, no sale la inscripción. Perfecto. Bueno, después son respuestas que le daban a la gente que preguntó. Perfecto. Doctor, ¿cuántos se regulan de honorarios hasta la declaratoria sin inscribirla? Los coherederos tenían el inmueble en venta hace dos años y por ese motivo no van a gastar dinero en inscribirla para realizarla por tracto abreviado. O sea, querés pedir honorarios por las etapas de la sucesión, por lo que entiendo de la pregunta, ¿no? Sí, bueno, ahí ya nos metemos en el final, que es un tema de honorarios, pero que bueno, ustedes también lo pueden... Siempre les digo, presupuestar una sucesión, por supuesto que ahora también... Ahí hay que tener el micrófono abierto, me parece, Rosita. Por supuesto que también me varía, porque se modificó entre la 89.04, si las tareas fueron hechas en la 89.04 o en la 14.9.67, porque la sucesión estaba dividida en tres tercios, en la 89.04, tres tercios iguales, un tercio inicio, un tercio de H, un tercio de inscripción. Y ahora tenemos un cuarto, un cuarto, dos cuartos. Entonces, tiene que ver el momento de la regulación, dónde fueron efectuadas las tareas, con la 89.04, con la 14.9.67, por un lado. Por el otro, si tuvieron o no la posibilidad de advertir, al inicio del sucesorio, si hay un único bien, que no haya estado afectado como bien de familia. Porque ahí va a regir el artículo 254 del Código Civil, y el tope es el 3%. Entonces, no importan ya las etapas, si hay un único bien, y el bien es bien de familia. Y en un techo, es el 3%. Al cual ustedes se pueden oponer, para el caso de que todavía esté inscripto, pero no corresponda la aplicación del instituto de la vivienda, porque nadie lo ocupa. Esto es muy habitual. Cuando nosotros éramos niños, mamá y papá los pusieron como bien de familia, pero nosotros después nos fuimos a vivir a otro lado, murieron papá y mamá, y sigue inscripto como bien de familia. Ahí no hay que regular el 3%, pero tienen que pedirlo en el escrito de inicio. que se desafecte. Ya nadie vive allí. En una de las condiciones, tanto de la 14394, como del Código Civil actual, y me dijo que aparentemente... Perdón, doctor, perdón. Tienen que silenciar los micrófonos. Nancy, aparece Nancy, ahí está. Perdón, ya lo saco. Ahí está. Ahora sí. Bueno, por supuesto que la regulación no importa el valor del bien, lo que estamos hablando es las etapas transcurridas. Si después de la DH quieren dejar el expediente paralizado, tienen todo el derecho del mundo, entonces tengo dos vías, que es renunciarles, y en cuyo caso pedir la regulación de honorarios, y voy a acompañar la última evaluación fiscal. No la catastral, sino la última evaluación fiscal de ARBA. Si no la tengo, la pido por informativa. No tiene costo. Por supuesto que es muy extraño que la evaluación refleje los 400.000 dólares. Porque la evaluación fiscal dista todavía bastante de ser homogénea con la evaluación real. En muy pocos casos queda. Si ven evaluaciones que subieron un montón, no todas llegan al nivel de lo que vale el inmueble en el mercado correspondiente. Lo que pasa es que ahora para el pago en las escribanías, doctor, hay índices de actualización. Está bien. Mucho más que antes. Está bien. Pero para la sucesión, yo tengo el mismo artículo que tenía el 8904, que ahora tiene la 14967, que permitió la nueva ley la posibilidad de usar el valor real cuando se haya efectuado algún trámite procesal tendiente a ello. Es decir, por ejemplo, el reconocimiento por parte de los herederos de ese monto para efectuar la partición. Aunque la partición haya sido extrajudicial del 2369. Si ellos le ponen un valor, ese mismo valor debe tomarse como base regulatoria. Pero le digo lo mismo. Si la sucesión a la que están haciendo referencia quedó paralizada y las tareas se hicieron bajo el 8904, hasta la DH le vamos a regular dos tercios del total de lo que hubiéramos regulado. Si regulamos bajo la 14967, un medio en vez de dos tercios. ¿Se entiende? Ahora usted me dice, ¿pero cuánto le van a regular? Y ahí está la arbitrariedad del juez, porque la escala de la 8904 o la 14967 es muy amplia. Hay jueces que fijan, nunca suman más del 9% o 10% y otros ponemos más. Entonces yo no puedo decirles específicamente en todos los casos va a ser igual. No, porque ahí está la arbitrariedad. Lamentablemente, esa es una arbitrariedad que nos da la ley de honorarios. Con una escala tan amplia que genera dificultades y que por eso muchas veces termina en cámara y pelea del abogado con los herederos. Me gustó eso de algunos ponemos más. Muy bien, Pablo. Sigo con las preguntas. Al iniciar una partición judicial, si del mandamiento de constatación surge que el inmueble está ocupado por alguien que dice que compró el inmueble por boleto, ¿hay que iniciar primero la reivindicación y después continuar la partición? Bueno, ahí va a depender un poco de la flexibilidad del juez. Es porque si el juez lo permite para evitar inconvenientes, yo lo hago. Lo cito a quien atendió al oficial de justicia para que acredite lo que manifestó verbalmente. Para que el abogado de la asociación pueda tener claro si lo que tiene que iniciar es un desalojo, una acción posesoria o una reivindicación. Porque el mero hecho que le dice al oficial de justicia es insuficiente para que ustedes puedan calificar con qué acción van a recuperar el bien. Porque eso que seguramente me está diciendo el colega del mandamiento es algo que escribe el oficial de justicia pero que no exhibe nada. Dice, yo compré, le compré a no sé quién y el oficial pone. Dice que, dice que, pero nada más. Entonces, lo importante es saber si el juez del sucesorio admite citarlo bajo percibimiento de iniciar las acciones pertinentes no en ese expediente pero sí que su silencio juegue respecto del objeto de la demanda. No sé si se explica. Sí, para mí quedó claro. No, Laura, abrí el micrófono. Entonces, si después si después en el desalojo me opone una defensa de posesión, yo le voy a decir que en el sucesorio él me llevó a que le haga el desalojo porque él no me dijo que era poseedor en el mandamiento. Entonces, si no me dijo que era poseedor, yo no tenía por qué ir con una reivindicación porque él nunca invocó derechos posesorios frente a un oficial de justicia, no frente a mí. Entonces, ¿por qué le inicia el desalojo? Porque usted en el mandamiento me dijo que era ocupante. Entonces, no me carguen con las costas a mí de un desalojo de algo que él me llevó a hacerlo. Si él me dice que es poseedor, yo no voy por un desalojo. Entonces, sí, voy por lo que me decían por una reivindicación. Sabiendo que me puede reconvenir por una prescripción adquisitiva de dominio a resulta de la prueba a ver si lo puede ganar o no. Pero digamos, el enfoque tiene que ver con qué documentación y qué características tiene el ocupante del bien de la comunidad. Si llega a ser por reivindicación o desalojo, ¿puedo continuar con la perdición? Sí, el asunto es quién se anima a quedarse con un bien ocupado. Exacto, sí. Ese es el río. Es un tema del conflicto entre coherederos, no profesional nuestro, digamos, pero hay alguien que está comprando un conflicto. Claro. ¿Qué pasa cuando un inmueble de sucesorio está ocupado por una conviviente conviviente de un heredero? Bueno, yo le diría que la conviviente de un coheredero no tiene la característica intrusa. Supongo que entró de la mano o por la puerta. Quiero creer que su ingreso fue en una situación de cortesía. Por supuesto que no tiene ninguna posibilidad de continuar en la ocupación. Porque a todo evento su ocupación estaba ligada a su convivencia con un coheredero. Si este coheredero falleció, ella contra la comunidad de Italia no tiene ninguna acción. Y entonces a partir de ahí tiene una ocupación de cortesía. No se convierte en ilícita, pero es de cortesía. Cuando la intiman tiene que desocupar. Por supuesto que lamentablemente es una situación muy dolorosa, pero va a tener que desocupar. Porque por lo que me dicen no hay ninguna razón que la vincule jurídicamente al inmueble y no es heredera del conviviente. Precisamente porque no es cónyuge. Entonces no puede reclamar ninguna atribución de hogar preferencial porque no es cónyuge. Y sigue siendo una de las diferencias que tiene el Código Civil en cuanto a matrimonio y unión convivencial. Y en ese caso ¿qué acción tendría que interponer? ¿La comunidad hereditaria? Por supuesto. ¿Desalojo? Desalojo. ¿Acción común de desalojo? Acción común de desalojo contra ocupantes sin título. Ocupantes sin título. ¿Sí? Porque su ocupación derivó de la cortesía primero fue del cortejo después es de la cortesía que le dio el coheredero conviviente fallecido. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Es un desalojo del artículo 676 del Código Procesal por ocupantes sin título. Que no lo convierte en ilícito. Vuelve a lo mismo. Perfecto. Porque su ingreso no es clandestino, no es con violencia, pero tampoco le corresponde quedarse. Claro. Y por supuesto que también le puede intimar que hasta la desocupación abone un caro locativo. La comunidad puede pedirle a su vez no solo el desalojo sino la fijación de un caro locativo desde la muerte de su conviviente y hasta la desocupación del bien. Bien. Perfecto. Porque los frutos civiles que deja de percibir la comunidad... Bueno, Pablo, sí. Parece un taller de... No, tengo un montón de preguntas todavía. Yo tengo una duda sobre una sucesión que el causante falleció hace 50 años y nunca se abrió. Mi pregunta es si se puede plantear un usucapión siendo coheredera. El planteo del usucapión entre coherederos tiene una dificultad que es cómo demostrar la interversión del título. Pero si yo demuestro la interversión del título no hay ninguna dificultad. ¿Cuál sería la interversión del título? Si la persona que está ocupando el bien lo ocupa desde chiquito supongamos porque vivió allí con sus padres no sé si es el caso pero estoy dando un ejemplo. No tuvo la posesión desde ese momento porque estaba bajo el ejercicio de la responsabilidad parental de sus padres. Sus padres fallecen y entonces ese bien tampoco era de sus padres sino que eran de sus abuelos. Si no le demuestra a los demás coherederos que pueden ser tíos o primos que está ocupando con animus domini para él no para la comunidad no tiene manera de ganarlo en su capión. Pero hay fallos en los cuales un coheredero pudo lograr una prescripción adquisitiva de dominio porque como está el caso en 50 años la luz que estaba a nombre de los abuelos la puso a nombre de él el gas lo puso a nombre de él el cable lo puso a nombre de él fue al municipio y se acogió una moratoria sin modificar la titularidad pero la pagó exclusivamente él entonces si nadie inició la sucesión y lo intimó para que manifieste si estaba poseyendo a nombre de la comunidad o de él él va a tener posibilidades en ese caso de enfrentar a la comunidad hereditaria diciendo en la sucesión hay otros bienes este no lo integra más porque este ya pasó a ser mío por prescripción adquisitiva de dominio demostrando que hace más de 20 en este caso doctor por ese particular además es un terreno que tiene tres en realidad departamentos de los cuales el 50% lo ocupamos mi mamá es de mi familia y el restante que es la parte de atrás si es de los primos de mi papá lo que pasa es que nadie abrió nunca la sucesión de sus padres digamos de mis abuelos entonces lo que yo planteaba ¿está intacto o se modificó ese inmueble? no, se modificó o sea del terreno quedó como dividido materialmente digamos por las familias el 50% para ellos que sería para un hermano y el otro 50% para el otro hermano entonces mi planteo es si yo puedo hacer la usucapión que en realidad tampoco quiero hacerla del 100% sino solamente la parte del 50% tendría que ser el nuestro pero para evitar el trámite de la sucesión y todos los costos y demás publicar edictos y bueno y que tener que hacer todo el trámite sucesorio veía más viable la opción de plantear la usucapión este bueno porque además nadie en 50 años se motivó digamos el inicio de la sucesión pero yo había yo había averiguado esto bueno en el colegio de abogados de capital y me decían que en principio no se podía por ser coheredera por eso quería bueno también como tener otra opinión hay fallos de un coheredero contra la comunidad hereditaria pero bueno el asunto es acreditar debidamente el artículo 27 de la 14159 y ese ese artículo rige para cualquier persona humana que ejerce la posesión no importa contra quién tengo que probar los requisitos 27 de la 14159 la ley de catastro que no fue derogado por el código civil y que es la que nos obliga a los jueces y por eso este es el tema y ahora salto otro es el tema por el cual no es factible de resolver una prescripción adquisitiva o una mediación porque es la transmisión de un derecho de orden público en el cual se debe sí o sí probar judicialmente no alcanza con que una persona en mediación acepte que fue despojado de la posesión no digo que no sea mediable y que ya me elimine la posibilidad de trabar la litis con esa persona pero no es suficiente la mediación en una usucapión es insuficiente ¿por qué? porque la ley de orden público la 14159 dice que es insuficiente la prueba de la posesión manifestada por el último titular registral lo tiene que probar ante el juez pero ahí rige severidad en la prueba pero no imposibilidad en la acción María de los Ángeles o sea somos más estrictos para decir bueno a ver todos tus demás cuerederos tomaron conocimiento de que vos no tenías el bien para todos sino que lo tenías para vos si vos probás eso y estuviste los 20 años lo usucapiste la sucesión sigue con otros bienes con ese no es el único bien de todas formas que integraría la sucesión porque no hay otros bienes entonces parecía mucho más claro claro no hay otro bien sería ese solo bien lo que pasa es que pasaron muchos años no se inició la sucesión y yo quería plantear un usucapión o sea porque bueno yo hace tengo 37 años también pensé esto de poseer desde los 18 dice bueno voy a esperar un año más como para hacerlo directamente a mi nombre y no a nombre de mi mamá por ejemplo pero también el tema es que yo tampoco quiero sacarles el derecho a ellos yo no quiero usucapir el 100% sino el 50% que es la parte que nosotros usamos perdón doctor una pregunta que me inquieta esta consulta de María de Los Ángeles si ella querría pedir la usucapión por el 50% ¿cómo presenta el plano para usucapir si no tiene efectuado ni plano de obra ni plano de división en propiedad horizontal porque es el 50% del todo lo tiene que hacer por el 100% y después plantear la subdivisión ah por el 100% y plantear ah ok pero el plano de posesión lo tiene que hacer por el todo está sí Adriana dale digo Pablo en el caso que la causante era titular de una cuenta bancaria que se denunció para que se ordene la transferencia a los herederos ¿debe presentarse inhibición de los herederos? sí porque ya de disposición Rosana dice cuando llegamos a la partición de la herencia quisiera que me explique el tema licitación ¿cómo hago para realizar la oferta? bueno en los modos de efectuar la partición primero para una clase aparte o no 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 pero dije vamos a lo práctico no no después exactamente 2369 herederos mayores incapaces y de acuerdo ninguna dificultad lo hacen con un escrito en el expediente o lo hacen en una escribanía lo hacen donde quieren ahora respecto de la posibilidad de que no haya acuerdo va a haber dos vías un proceso licitatorio o un proceso por subasta pública ¿sí? el proceso licitatorio es a pedido de algunos de los herederos y el juez no puede negar ese derecho ¿qué diferencia hay entre la licitación y la subasta pública? que la licitación es a sobre cerrado y entre herederos exclusivamente no puede participar nadie ningún tercero en cambio la subasta como el instituto lo dice es pública y si la subasta es pública a ella van a participar cualquiera por supuesto que ¿qué produce esto? que ustedes como abogados le digan a su cliente bueno si los cinco herederos quieren el departamento de Mar del Plata y no se ponen de acuerdo los sacamos a licitación y yo les doy un plazo hasta el cual ustedes tienen que presentar una oferta en sobre cerrado en el juzgado y fijo una fecha en la cual abrimos un sobre delante de todos y la mayor oferta hace que se quede con el bien por supuesto que el cliente de ustedes tiene que tener disponibilidad económica para hacer esto porque descontada su cuota aparte los demás lo tienen que integrar en pesos en el expediente para que yo lo pueda repartir pero es un modo de evitar el capricho de llevar a subasta algo si hay una sola oferta se lo queda porque el asunto es que una vez que quedó consentido el auto de licitación ese va a ser el modo de partir ese bien o los bienes puede que salga la licitación uno o que salgan varios de los bienes del proceso entonces si quedó firme el proceso de licitación ya es autoridad de cosas juzgadas en el modo en que se va a partir si uno solo es el que se anima a hacer la oferta sabe que ganó esto es como cualquier licitación si hay un solo oferente por supuesto que la oferta tiene que superar la base que fijamos pero la base la vamos a fijar en dos terceras partes de la evaluación fiscal porque tampoco porque sea una una puja entre coherederos vamos a dejar el bien a un precio vil va a tener que hacer en el precio que verdaderamente vale pero una a veces ustedes no pueden consensuar y tienen un capricho más de un corredero quieren sí o sí un bien no le importa lo que vale quieren el bien bueno vayan a la licitación porque si no en partición no se van a poner de acuerdo porque lamentablemente el causante no dejó tantos bienes como para que el reparto pueda quedar equitativo entonces alguno va a tener que quedarse con bien y otro va a tener que quedarse con dinero ¿se entendió el proceso licitatorio? sí perfecto bueno a ver acá Vanina no entiendo la pregunta si querés reformularla después sigo a ver Martín buenas tardes doctor tengo declaratoria de herederos en favor de los tres hijos y cónyuge de un solo inmueble ganancial para que no puedo bajar el cónyuge quiere ceder su 50% en partes iguales a sus tres hijos puedo pedir la partición y adjudicación para luego escribir directo el 100% en nombre de los hijos ese es un supuesto muy habitual en el que hay que tener cuidado con la redacción yo por el 2369 en ese caso digo partición y entonces pongo inventario un inmueble ubicado bla 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 calificación ganancial distribución para el caso que decía el colega tres sextos para el cónyuge por liquidación de la comunidad de bienes gananciales y un sexto para cada uno de los coherederos por transmisión hereditaria 475 y siguiente del código civil ahora digo punto 2 adjudicación que se adjudican el inmueble en su totalidad en un tercio para cada uno de los descendientes y conforme a 2677 el cónyuge recibió en compensación de su escuela la suma de tanto que represente el valor de la mitad de la evaluación fiscal porque si no ustedes tienen que hacer por escritura pública o una sesión de derechos de acciones hereditarios o una donación para evitar ese instrumento pueden hacer una partición donde se pone que el cónyuge recibe dinero no que regala porque si lo hace a título gratuito tiene que hacer sesión o donación pero lo puede hacer a título oneroso donde los hijos dicen que le dan un dinero y todos firman que se recibió de conformidad allí y entonces yo tengo que homologar esa partición y entonces el inmueble pasa de los padres en un tercio a cada uno de los hijos por la inscripción de la DH y el acuerdo de partición ¿se entendió? Perfecto Después No queda duda sobre todo al que hizo la pregunta Sí, excelente Otra vez Quedó quedó claro ¿Otra vez quién dice? Yo Ale ¿Vos querés que te lo explique otra vez? No, no lo último me quedé ahí cuando dijo lo de la oneracidad oneracidad perdón Claro vos tenés ¿Qué tenés? Tres sextos porque eran tres hijos un sexto cada uno y tres sextos el cónyuge supertite Entonces decís esto vale 100 50 le corresponden al cónyuge supertite por liquidación del régimen de comunidades gananciales y los otros 50 están divididos los tres descendientes por transmisión hereditaria adjudicamos un tercio un tercio un tercio de los descendientes y por el 26 77 manifestamos que el cónyuge supertite en este acto recibió la mitad del importe de la evaluación fiscal Bien y ahí como es de la evaluación fiscal no habría que pagar tasa nuevamente porque ya se pagó por la evaluación de ese inmueble Solo es al solo efecto de reflejar la partición nada más que para eso pones el valor para que no sea objetable cuando se inscriba que el valor por el cual se adjudicó termine siendo una simulación de donación Entonces vos tenés que por lo menos tenés que poner la mitad del de la evaluación fiscal que fue de aquella que vos me dijiste por la cual pagaste la tasa Lógicamente que viene siendo aquella Pero en costos en costos es cero en relación a hacer una escritura de donación o de excesión ¿Cuál es la dificultad? Bueno que el registro en muchos casos no permite que en ese acuerdo particionario se habilite la inscripción del derecho real de usufructo Entonces el cónyuge está cediendo la liquidación la nueva propiedad y se queda sin nada eso es un riesgo Perdón una consulta con respecto a esto último Sí A los efectos de hacer la declaración jurada patrimonial como finalmente se transmite el 100% no se no se paga la tasa sobre el 100% sino por el 50% ¿dice? Sí porque la transmisión del causante era la mitad del bien nada más como contribución de la tasa era la mitad del bien nada más este es un acuerdo de partición que permite que el derecho en expectativa que había los gananciales la liquidación del régimen de comunidad de bienes se haga entre el cónyuge su parte y sus herederos en el proceso sucesorio pero no lleva una tasa adicional Perfecto y si no se hace de esta manera si se hace por escritura pública la cesión de derechos hereditarios no corresponde porque no sería heredero no puede ceder porque no es heredero tendría que hacer si ha sido donación ¿verdad? No puede ceder también porque como lo que está cediendo son derechos no registrales sino derechos a una comunidad que estaba en expectativa y que tenía una causal de disolución que en este caso fue la muerte puede ser el divorcio la ausencia en este caso fue la muerte está avalado por toda la doctrina que el cónyuge puede ceder derechos hereditarios sobre bienes propios y los derechos que tenía en la liquidación de la comunidad perfecto impecable por lo cual es perfectamente válido hacerle una escritura pública la cesión de los derechos que no sea una donación sino que la escritura sea solo de cesión cesión de derechos de acciones hereditarios incluido los derechos que tenía a la liquidación de la comunidad que tenía con el causante a la liquidación de la comunidad de régimen de bienes gananciales impecable muchas gracias de nada sobre lo que está incluido en la concurrencia con los descendientes sí bueno con respecto a la cesión en vida de un cónyuge supércite sobre su 50% ¿cómo sería el cálculo? ¿sólo puede ceder sobre el tercio libre? ¿no? ¿y quién fija los montos para esos porcentajes? a ver de nuevo porque con respecto a la cesión en vida Mónica ¿querés abrirle el micrófono? para explicarlo ¿no? sesión en vida no Mónica a ver explícalo hizo una sesión onerosa ¿sí? de los derechos hereditarios y la escribana puso que hacía una sesión de su 50% que le correspondía sobre ganancial a los nietos tiene dos hijos a los nietos de un hijo entonces yo creo que el error ahí fue de la escribana cuando se le planteó no tendría que haber hecho sobre eso porque sobre ese 50% que él todavía sigue vivo no puede no podría estar cediendo de hecho al presentar la sucesión la hija que no figuró en la aceptación de eso presentó un o sea presentó como que se la estaba dejando fuera de su parte legítima igualmente bueno en la sucesión yo pedí la declaratoria porque independientemente de eso no se le negó el carácter de heredera de hecho se le notificó y sobre el 50% del fallecido del causante va a heredar porque no hubo una como es no hubo una sesión ni nada falleció sin hacer nada el tema el tema ahora es los calvos son ya matemáticos más que nada me parece ese es el problema sobre el tercio los dos tercios de lo que va a ser el acervo hereditario y supongo que serán una vez que fallezca la persona que que cedió su ganancial de ahí surge el error supongo gracias Pablo bueno mira Mónica me gustaría ver la documentación para poder opinar con mayor profundidad pero me da la sensación que si la sesión es onerosa no hay ningún acto jurídico que esté afectando a los legitimarios porque le ingresa el patrimonio en la medida de lo que sale sí tal cual sí entonces esa parte no integró nunca la sucesión de la persona que estaba fallecida porque esa fue la parte que le tocaba a uno de los consortes en la liquidación del régimen de comunidad y en esa parte la podía vender a quien quisiera y en este caso por lo que vos decís se la vendió a una persona que reviste la calidad de nieto si eso es simulado no es que saliera de otro costal estamos de acuerdo acción para lo cual la hija que quiere discutir ese acto jurídico tiene que esperar la muerte para que de allí le corran los 5 años de los 25-60 para plantear la acción de simulación diciendo los nietos tenían 15 años no tenían capacidad económica para comprar eso no sé si es el caso porque eran mayores no son mayores de edad bueno entonces la tiene difícil la hija contra los sobrinos porque si los sobrinos nietos de la de la disponente tenían capacidad económica para comprar es un acto jurídico válido así que eso no integra la asociación porque acá no hay no hay cuestiones de legítima bajo ningún punto de vista por aquellas cuestiones de legítima tiene que haber un acto jurídico a título gratuito dijiste que fue oneroso fue oneroso yo los asesoré que fue oneroso pero mi duda era más que nada por el planteo de la colega que representa a esa hija que me planteaba todo eso yo dije hay algo nuevo después de tantos años necesita que se muera la disponente y plantear la simulación de ese acto sí calculo que sí bien y después llegamos a la regla a la regla de simulación a ver si lo gana o no lo gana pero ya es otra cuestión la apariencia del acto jurídico del acto jurídico oneroso en la cual yo saco un bien e ingreso otro entonces eso no es un acto de disposición de mi liberalidad que yo tengo de disponer de mi tercio no, no para nada bueno, menos mal no lo entendí mal igual ya la declaratoria saqué la declaratoria porque no tenía nada que ver con la sucesión existente la declaratoria no tiene nada que ver en la partición va a entrar la mitad el cónyuge fallecido nada más tal cual sí, sí de hecho el juzgado me lo autorizó de esa forma y todo pero bueno por las dudas en la cual digamos ella si es un ganancial está excluida sí va a heredar esta hija y la estirpe compuesta por los nietos que actúan en representación de su padre o madre prefallecido no, no, no está en vida y se dio su parte también el padre bueno estaba redondo muchas gracias doc de nada Marcos pregunta teniendo declaratoria en el momento de inscribir los bienes en los registros se puede inscribir momentáneamente uno solo o hace falta inscribir todos no, se puede inscribir uno solo se puede inscribir uno solo a ver después hay como comentarios para que encuentre preguntas intervengo en una sucesión en donde represento a dos de los herederos somos dos letrados cada uno representa a dos herederos solicité audiencia de partición y el pago de un canon locativo ya que una de las herederas que representa el otro colega hace uso y goce de un bien inmueble que forma parte del acervo hereditario lo solicité en febrero aún no me fijaron fecha de audiencia ¿puedo pedir ese pago de canon locativo de forma retroactiva a la audiencia? sí el 23-28 habla de que ese canon corre desde que yo lo intimo que puede ser judicial o extrajudicial en ese caso no hay ninguna dificultad por supuesto que en la fijación de canon locativo también hay no desde cuando rige no tengo duda que es desde que yo lo reclamo pero sí procesalmente hay jueces que lo mandan a mediación perfecto hay otros que abrimos una audiencia del 36 si hay acuerdos termina allí si no hay acuerdos lo mandamos por la vía que corresponda y le obligamos a hacer la mediación ¿se entiende? a veces uno le da el espacio con una audiencia del 36 no de partición porque la de partición era del 732 sino una audiencia del 36 artículo 36 claro a ver si evitamos tener que ir a mediación pleitear mayores costos para todos nuevas costas o no si se ponen de acuerdo en esa audiencia pero sí vamos a reclamar si ponemos de acuerdo no pasa nada si no pasa mediación exactamente si se ponen de acuerdo va a ir desde la fecha en la que se presentó el escrito reclamando salvo que existiera una carta de documento o algo anterior en el cuyo caso va a ir más atrás todavía el monto de reclamo perfecto gracias todo por el 2328 bueno cuando se denuncia el levantamiento del bien de familia cuando se denuncia el levantamiento del bien de familia al inicio o al momento de denuncia de los bienes y pago de tasas de justicia al inicio bien porque precisamente para que cuando vos saques el informe de dominio para la inscripción que puede ser mucho tiempo después ya no vengan grabámenes eso esté limpito perdón yo había hecho otra pregunta hola Pablo buenas tardes hola Sisi ¿cómo te va? ¿qué tal? bien la consulta era específicamente porque cuando nosotros al inicio tenemos la obligación de denunciar los bienes del acervo hereditario muchas veces lo único que hacemos es la denuncia simple la sola mención no se pone todo completo cuál es el bien y a veces nos pasa de que llegamos a eso sin tener a veces la escritura y no contamos con esa inscripción o esta denuncia de bien de familia a lo que podemos acceder muchas veces cuando pedimos el informe de dominio para hacer la denuncia de los bienes entonces esta era la duda si quizás tomamos conocimiento de que el bien de familia capaz que nos dimos cuenta cuando recién estamos pidiendo ese informe de dominio para pagar la tasa bien en ese mismo escrito le hacés firmar en una cápite a los herederos que solicitan el levantamiento porque ninguno habita el inmueble en el escrito donde pedís la inscripción si no lo supiste antes bien si y en cuyo caso no rija el 254 para la regulación de honorarios porque ellos mismos con firma holográfica están manifestando que fueron beneficiarios cuando eran hijos menores de edad pero que ya no lo ocupan inclusive tienen afectados ellos uno de ellos con su nueva familia digamos o sea salvo salvo esta situación de no saberlo al inicio confirma con escrito confirma la gráfica de ellos manifestando esto específicamente si que primero se produzca el levantamiento antes de la autoinscripción y que el juez después decrete la inscripción una vez que levantó el bien de familia porque el instituto no debe permanecer como gravamen puesto que no están ni los constituyentes ni los beneficiarios y son los dos requisitos para los cuales funciona y que está y hay un cartel de venta vacío entonces como no puede ser bien de familia si una de las obligaciones o que viva el constituyente o que viva los beneficiarios buenísima bárbaro gracias porque ese instituto es para la protección de la vivienda familiar no es para otra cosa claro ni tampoco es para bajar los honorarios a los abogados no pero es que por supuesto que por ahí no sabés porque si no se hizo simultáneo con el acto de adquisición que pasa muchísimo porque vos compraste con un crédito hipotecario del año 55 y lo afectaste cuando terminaste y levantaste la hipoteca entonces papá o mamá lo inscribió en forma unilateral y no está en el título eso porque eso estaba en otro lugar de la mesita de luz porque la afectación fue en un instrumento que fue en un día que había una jornada del colegio de escribano un día que fue a la plata entonces vos como vos te traen el título o no te traen la inscripción de bien de familia si no pediste un dominio que no es normal al inicio no lo sabés porque en la plancheta tenés solo o el folio real o la matrícula para no tener la inscripción de bien de familia si no se hizo simultáneo está en otro instrumento otra pregunta me quedo enganchada con esa en el momento que hablabas de este tema en cuanto al tema de partición y en este acuerdo que podemos hacer de manera privada lo que habíamos hablado antes el valor que se le ponga a este acuerdo de partición que tiene que estar cerca de digamos tiene que ser el valor fiscal o podemos elevar este valor o con un valor fiscal sería lógico porque ahí influye el pago de tasa de justicia también no, no porque la tasa la pagaste antes para la inscripción y la tasa estaría en el código fiscal a la de 1700 entonces ahí va el código fiscal 298 y es la evaluación fiscal que yo denuncie después otro valor diferente por la partición no me obliga a pagar una diferencia de tasa de justicia no no porque la norma de imposición de la tasa de justicia está en el código fiscal y la norma de tasación de la partición está en el código civil y el valor de una hora ¿Puedo hacerte una pregunta Pablo? perdón yo tenía una pregunta que está relacionada a esto también la había hecho en el chat pero quedó medio cortada ¿puedo hacerla ahora? hay tres preguntas más pará vamos a ordenarnos estaba Nancy y quería hablar Mariana vos me aparecés con nombre Galaxy Maricel Maricel bien Maricel a ver la va Nancy primero a ver hola traerlo de esa manera estaba nacionalizada el causante ¿sólo puedo traerlo desde Italia o tengo algún modo de traer el certificado de nacimiento no sé en el expediente donde se nacionalizó en migraciones o de alguna otra manera en el expediente de la nacionalización tiene que estar tiene que estar si sabes en qué juzgado si si lo sé si lo tengo el juzgado perfecto Mariana y Maricel gracias gracias Adri Pablo tengo una pregunta una sucesión donde los herederos se matan ¿sí? o sea que hay más sucesiones entonces sí no se termina no se va a terminar más nada logro después de muchísimo muchísimo trabajo logro un acuerdo de partición adjudicación de bienes ¿sí? una de las herederas termina perdiendo un porcentaje pero se adjudican un bien cada uno de los herederos ¿sí? y si yo no inscribo esa partición sí o sí voy a necesitar la firma del resto de los herederos al momento de hacer un tracto abreviado o demás ¿hay posibilidades de que yo inscriba esa partición un solo de los inmuebles con la homologación del juzgado? no necesitaría el consentimiento firma sentimiento lo que fuere del resto de los herederos una vez que está firme y están pagos los honorarios de la partición la homologación la haría es partición y adjudicación no es de tu juzgado Pablo no es de tu juzgado de al lado eso es igual que la inscripción unilateral de la sentencia de divorcio maravilloso teniendo la homologación del juzgado lo inscribo directamente divorcio tramitado en forma conjunta por dos profesionales uno paga honorarios de los consortes uno no se decreta la inscripción unilateral perfecto buenísimo el que pagó todo lo suyo saca su oficio y testimonio de su inmueble adjudicado y le inscribe y vos terminalo cuando quieras cuando quieras pero mi inmueble estoy liberado y no los necesito al resto gracias Pablo hay un teléfono abierto alguien tiene mi pregunta Adriana dale dale si Pablo tengo una sucesión muy sencilla un bien que está ocupando la cónyuge supertite y un auto un vehículo muy viejo logramos una homologación para la partición de un acuerdo entre todos los herederos presento la declaración jurada para el pago de la tasa y pido regulación de honorarios con la otra colega en conjunto somos dos abogadas una por cada heredero lo que me homologa en el acuerdo pero lo que me dice el juzgado es que tengo que hacer la declaración nuevamente para la tasa con la evaluación fiscal el vehículo no tiene evaluación fiscal porque es muy viejo y ya no paga patente no tributa en ARBA entonces yo hice la declaración jurada por el valor que acordaron para la partición todos los herederos por unanimidad y ahora el juez me dice que para regular tengo que volver a hacer la declaración con evaluación fiscal pero no consigo evaluación fiscal y de hecho ARBA no está atendiendo personalmente para que me dé ninguna constancia de eso pedí un oficio al registro de la propiedad de automotor para ver sobre qué base toman en una transferencia de ese modelo de ese vehículo bien sí por la página de ARBA dice que dentro hay todo un listado de vehículos con las evaluaciones no está dentro de ninguna categoría porque evidentemente ya el modelo del vehículo no cotiza pero hay facultades del registro de la propiedad de automotor de fijar para todos los autos un valor para el pago de transferencia ajá que no va a ser el valor que acordaron en la partición los herederos no te va a servir va a ser menor seguro pero te va a servir sí seguramente y para los honorarios también se va a tomar ese valor si te firman si te firman la conformidad tenés que poner que como ellos le fijaron un valor superior a ese esa sea la base la base arancelaria para los honorarios y para la tasa de justicia tomamos la que informe el registro exactamente perdón el oficio entonces el registro que tendría que pedir concretamente la evaluación a los fines de la transferencia del automotor perfecto gracias muy amable Pablo de nada bueno sigo heredero que vive en un inmueble de la sucesión si finaliza la sucesión y no quiere dejar el inmueble ¿se llama la fuerza pública? no se hace un incidente de desocupación claro por eso digamos la la el pacman de presión es que tener un poco de paciencia pero ya sacarle la intimación del 23-28 para que cada mes que pase ya le esté debiendo el proporcional del canon locativo claro entonces se está comiendo su porción si no desocupa claro ¿cuándo es viable el canon locativo? ¿desde la DH? no desde la muerte desde la muerte acá Viviana dice ¿se debe presentar un escrito en el sucesorio y después iniciar el juicio de prescripción adquisitiva usucapión si yo tampoco Viviana ¿querés abrir el micrófono? hola buenas tardes doctores muchas gracias por el espacio si como cuando el doctor el juez se refirió a una consulta que le habrían hecho por un tema de usucapión entre coherederos el doctor el juez dijo que se podía presentar lo que yo entendí un escrito manifestando que ocupa como que intervino el título pero tendría que igualmente iniciar el juicio de usucapión no solamente manifestarlo dentro de la sucesión entiendo eso escúchame Viviana si es el único bien sucesión no inicio ninguno inicio directamente el usucapión si hay más de un bien el ocupante poseedor inicia y excluye del acervo el bien y ahí pone que no corresponde incluirlo en el acervo de sucesorio porque él está usucapiendo está bien entonces eso lo puede denunciar porque como son dos inmuebles y son varios coherederos entonces podría manifestar eso dentro de la sucesión y a su vez tendría que iniciar el juicio de usucapión claro pero eso va a depender de dos cosas si tu cliente es el que inició no no y bueno claro entonces porque vos tenés que cuando si si no es el que inició fue citado por el 734 y el 2288 mediante una cédula a su domicilio para que se presente a aceptar la herencia cuando recibió la cédula te fue a ver si lo que pasa que se complicó porque doctor esto hubo ya como cuatro abogados dentro de un sucesorio hay conflicto entre las dos partes porque son bueno una parte que es una es la tía y la otra parte como la madre se murió van son tres hermanos claro van los sobrinos pero bueno son dos propiedades pero el tema es que yo yo estoy acá en San Isidro y acá en San Isidro es como que la jurisprudencia lo que usted dice que son muy severos en cuanto a la interversión del título y él no tiene demostrado actos posesorios como para demostrar ese es el tema que es difícil y la gente eso es lo que no entiendo entonces es como que es un no sé trae mucho contenido emocional todo esto que la gente es una novela que no termina más y yo le digo vos plano de mesura no tenés los impuestos los pagó hace un año y medio atrás no es que si tenés 20 años de que estás poseyendo pero tenemos que demostrar esa interversión del título no es que le hiciste mejoras no tiene entonces no este yo justo lo consulté en un taller que hice con la doctora Matera en San Isidro el año pasado y ella me dijo como que no lo veían la otra sería presentar una partición privada si la tía accede a ceder el 50% de la tía porque es como que abrió también una acción de colación pero que cede en forma que le cede a los sobrinos en compensación de lo que ella recibió de su padre porque si no va a quedar como una sesión gratuita pero en la partición poner eso si no se me ocurrió ir por esa vía no, no, sí pero necesito la conformidad de ella no, obvio no, no presentar una partición privada que ella bueno yo lo que les digo a todos es que en el supuesto que plantea Viviana el peligro cuando uno se presenta después del inicio es no haber ido a ver el escrito inicial para ver si fue denunciado el bien doctrina de los actos propios si yo me presento a posteriori y quiero decir que el bien lo quiero usucapir mi heredero manifiesto que me opongo a que a fojas tal haya sido denunciado como bien del acervo porque lo estoy usucapiendo claro eso fue el error que no se claro eso no se hizo porque claro como intervinieron ya estaba iniciada la sesión intervinieron varios abogados y bueno el primero que se presentaba por él tenía que decir no denuncien ese bien porque no corresponde a la asociación claro yo controvierto la calificación de que el bien integra la comunidad yo digo no integra la comunidad porque hace más de 20 años que estoy usucapiendo yo no importa si lo gano o no pero yo ya dejo plasmado que no acepto que ese bien integre la comunidad hereditaria claro pero eso se tendría que haber hecho en el escrito de inicio o en mi primera presentación esa es mi obligación si yo no lo dije yo soy poseedor con derecho a mejoras y al cobro de mejoras pero no usucapir claro y también es eso porque yo le dije vos tampoco hiciste porque si vos hubieses hecho mejoras que hacen que el bien valga más eso se lo tienen que reconocer pero tampoco hay mejoras para tampoco tiene mejoras hechas para decirle que él dejando el ejemplo de Viviana lo que les quiero decir es si un heredero está ocupando unilateralmente y realiza mejoras él es poseedor de buena fe y por eso le deben las mejoras pero no es no es poseedor a ningún dominio él posee porque tiene capacidad derivado de su rol de heredero y entonces si nadie se opuso él tiene derecho a la contribución sobre las mejoras pero nunca usucapir no es lo mismo poseer con derecho a poseer con ánimo domini son dos ¿me escuchan a mí? sí se cortó ¿no? se cortó sí sí se cortó se le cortó pobre lo estamos volviendo loco tengo millones de preguntas todavía pobre ahí está Pablo muy bien se me ha cortado ahí volvió bueno nada tengo miles de preguntas Pablo pero no sé vamos a seguir un ratito más seguimos conectados un ratito más y después vamos a tener que cortar porque lo estamos volviendo loco pero nada muchísimas gracias Pablo porque esto es como inédito es como un taller de preguntas y respuestas que está bueno un poco de todo no podemos seguir un libro pero bueno está bueno se ve que hay como mucha necesidad ¿no? perfecto con respecto a la sesión onerosa en vida de un cónyuge supércite sobre su 50% ganancial a otro hijo de otro matrimonio ¿afecta la legítima del hijo del primer matrimonio atento al establecido en el 2444? si le ingresó el dinero en serio ¿no? Mariano ¿estás conforme? que sonerosa no perfecto se hizo partición de dos inmuebles uno para los tres hijos y otro se le asignó al cónyuge supércite se ordenó la inscripción pero antes de inscribir el de la cónyuge falleció ¿se puede pedir en el mismo expediente? bueno estamos hablando sí que tramite en el mismo expediente acumulación por conexión perfecto me consultan por una sucesión de un 50% indiviso en donde a su vez ese 50% tiene un 30% ocupado por un familiar que es el primo el causante permitió que esto suceda pero los herederos no quieren ¿se puede designar un administrador para que inicie la participación de la herencia o algún derecho real como acción negatoria para sacarlos? ¿se solicita el escrito de inicio o aparte? no aparte sí un administrador judicial 727 provisorio hasta la declaratoria y un definitivo 747 después de la declaratoria pero no habría ninguna dificultad no sé si la acción negatoria habría que analizar la cuestión de reales a ver cuál es la acción que corresponda pero puede ser una de ellas ¿sí? ¿cómo no? pero en acción aparte bien a ver Rubén dice buenas tardes doctor lo consulto por un tema de legitimación en un sucesorio fallece una persona viuda su único hijo promueve el sucesorio hace 15 años y no lo activa a punto tal que no hay declaratoria de herederos el causante tenía un inmueble en condominio con su hermana quien intimó por carta documento al heredero del causante por división del condominio sin resultado ¿tiene legitimación la condomina para intervenir en el sucesorio de su hermano hasta concluirlo argumentando que la conclusión obstaculiza la división de condominio que intimó me presento por el artículo 90 en el sucesorio 90 del CPSC como tercero interesado e intimo a continuar las acciones bajo percibimiento de subrogarme por el 739 del Código Civil y continuarlo yo ¿se entendió? primero tengo que conseguir la legitimación procesal dentro del sucesorio como tercero interesado porque no soy heredero del artículo 90 y si yo estoy mirando este proceso este proceso está muerto de risa ahí paralizado y a mí me causa un daño porque yo no puedo avanzar con la división del condominio Buenas tardes Buenas tardes doctor ¿me escucha? Hola Longano ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? soy yo el que le hice la pregunta porque es una situación en la que estoy hace mucho que no lo veo estoy trabajando en una situación y por eso le hice la consulta que tiene que ver con lo siguiente yo me presenté como tercero interesado omití citar el artículo del código de procedimientos me presenté como tercero interesado y el juzgado me proveyó es un juzgado de Loma de Zamora no es el suyo me proveyó que debía ir por la vía incidental por la vía procesal correspondiente me gustaría saber qué opina si el tema amerita una cuestión de legitimidad ir por la vía incidental o se puede debatir eso o resolver dentro del expediente principal que es el sucesorio bueno lo que pasa es que digamos el el asunto es si en la división de condominio yo puedo trabar la litis contra la sucesión del fallecido pareciera que el juzgado está diciendo eso usted continúa hasta donde pueda la división de condominio y después venga acá porque usted la división de condominio la inició también la tiene detenida no la división de condominio trabe la litis contra el heredero del causante fue notificado de la demanda y no respondió bien entonces pareciera que el juez le está diciendo usted termine saque la sentencia y en la ejecución de sentencia ante la imposibilidad porque el bien no está a nombre del heredero pídale al juez de la división de condominio que le autorice a continuar el proceso sucesorio para la inscripción para poder sacar la subasta en la división de condominio perfecto de esa manera yo consigo legitimar a mi cliente como tercer interesado claro porque en ese caso se convertiría en acreedor de la asociación de la obligación de la sentencia de división de condominio ya no de una expectativa sino de una obligación de hacer que no quiere cumplir y que forzaba yo mencioné yo mencioné en la presentación el tema de la obligación de hacerlo autor aunque entrándole por otro lado porque no tenía una no tenía una no tengo una sentencia ese es el tema le falta le falta la exigibilidad correcto correcto muchas gracias por favor don Garó bueno seguimos en una en una sucesión que se inició en La Plata en el año 1974 y el expediente se pierde con la escritura del inmueble luego se traslada a Lomas la sucesión del causante juntamente con otros dos causantes de otro bien ¿cómo me presento en Lomas en la sucesión para pedir el segundo testimonio y seguir con la sucesión anterior? no sé cómo está probado que se perdió que estaba el título y si obviamos eso con un informe de dominio pide un segundo testimonio y no hay ninguna dificultad ahora si la pregunta es ¿por qué no carga el Poder Judicial con el costo de eso por la pérdida tiene que existir una denuncia de búsqueda y que ese expediente tenía el título si no ¿cómo pruebo yo que estaba ahí adentro? yo quiero 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 con el el costo del segundo testimonio ¿no? no, no, no el problema no es el costo del segundo testimonio el tema es ¿cómo justifico yo pedir el segundo testimonio? ¿cómo justifico? o sea el expediente se perdió en ese expediente se había puesto estaba la escritura yo no quiero probar que la escritura se perdió ahí yo lo que quiero es pedir el segundo testimonio para poder presentarla en la sucesión que está ahora en Lomas y poder seguir con esa sucesión denuncia nuevo bien manifiesto la inexistencia de documentación del mismo por ejemplo con con un informe de dominio o con un índice de titularidad sí ah perfecto con eso ya puedo pedir en el juzgado el segundo testimonio ya por la fecha no hay duda que está en el archivo del colegio porque por la fecha que me decís está en el archivo del colegio seguro seguimos ¿escritura? no no sí la original y no bueno ahí está ahí está gracias Adriana ¿me permitís que me ratifique una respuesta por favor? no está Adriana me quedé yo ahora la administradora Cecilia ah dale dale doctor solamente esto que tengo que retirarme discúlpeme usted antes dijo que ante la ocupación de un heredero en un inmueble que es una de mis sucesiones y en este momento estoy pidiendo un mandamiento para que permita al agrimensor efectuar su trabajo luego esto en lugar de desalojo va por incidente de desocupación en el mismo expediente sí ah muchísimas gracias de nada mil gracias para usted doctor para ustedes también nos dicen acá Gladys es posible pedir una tasación en vez de evaluación fiscal para la partición a qué fines sí es posible si es a los fines de digamos efectuar el avalúo sí el avalúo de la partición es sobre bienes reales sobre montos reales así que no habría ningún problema normalmente para no gastar en tasador se hace con una denuncia que hacen ustedes pero si no se ponen de acuerdo se puede hacer con efectivamente con una una tasación oficial no hay ninguna dificultad testador casado y con ascendientes padres tiene para disponer libremente un 50% testador casado y con ascendientes vivos padres sí tiene para disponer su cuota de legítima es un medio por lo cual la disponible es un medio en una sucesión en Cava hay dos herederos colaterales en DH en declaratoria de herederos un inmueble uno de esos herederos fallece posteriormente y se inicia su sucesión en Lomas de Zamora ¿se necesita obtener el auto de instrucción para disponer de ese inmueble o solo con la DH dictada de Lomas de Zamora es suficiente Fernando no sé Fernando Leiva si nos querés aclarar se necesita se necesita el auto de la asociación de Lomas de Zamora que autorice a inscribir la parte del causante a nombre de los herederos de Lomas en el expediente de Nación por un tracto sucesivo y el cumplimiento del artículo 21 de los honorarios del cobro del abogado que llevó a la asociación de Lomas bien seguimos ordenada la inscripción de un bien inmueble sin que se haya efectivizado la inscripción en el registro de la propiedad inmueble si los herederos declarados supongamos tres quieren ceder a uno solo ¿es viable para que después se inscriba a nombre únicamente de él? ¿se presenta la escritura de sesión en el sucesorio y se ordenaría nuevamente conforme la sesión? si si nunca hubo división de la herencia si la inscripción de la declaratoria no pone fin a la comunidad así que sería un acuerdo de partición que incluiría la sesión actual efectuada por escritura pública entonces se va a ampliar el orden de inscripción junto con la sesión entonces después la inscripción saldría solo al nombre del sesionario que se daría con todo el bien sin ningún problema ¿para el pago de tasa de justicia se utiliza la evaluación fiscal impuesto al acto? no sé si es una pregunta o una o una manifestación no ¿para la tasa de justicia? sí solo la evaluación fiscal yo lo pregunto ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te va? sí yo por el jugado de Lanús en el 4 integré la tasa de justicia de acuerdo a la evaluación fiscal vigente ¿no? y el juez integró la diferencia correspondiente a la evaluación fiscal de acuerdo del impuesto al acto ¿en qué lo fundó? bueno acá no lo tengo pero supongo lo que se usa ahora lo que está vigente no sé no bueno pero la evaluación fiscal está en el código fiscal y el impuesto al acto es otra cosa que la tasa de justicia entonces yo eso el problema es que haya quedado firme ese auto yo lo recurriría yo lo recurriría pero no sé si quedó firme no yo lo pagué para poder avanzar ah bueno tuve que corregir la declaración jurada y pagarlo está bien pero bueno yo como juez tengo la obligación de decir de dónde surge que para mí la alícuota de aplicación es la evaluación al acto no está en el código fiscal para las tasas judiciales está para la transmisión por otros modos la transmisión a título gratuito está en el código fiscal y tiene una tasa específica de evaluación fiscal no del acto seguimos nos quedan muchas decinos vos Pablo cuando cuando te liberamos cuando se apague la luz bueno ¿cuál es el criterio de apertura de sucesión por el administrador del edificio del domicilio donde residía y falleció en él no tiene herederos y la apertura es por la deuda de expensas no se necesita la apertura de la sucesión para la promoción del cobro ejecutivo de expensas lo que debería hacer el administrador para ganarse el monto de correspondiente es hacer una denuncia de herencia vacante para que la fiscalía promueva la herencia vacante y él va a ser el que se obtenga el beneficio ¿eh? yo hice la pregunta bueno si pareciera que se casa una circunstancia muy particular la señora estuvo cuatro días fallecida en el departamento a raíz del acontecimiento de no aparecer en el edificio la señora un vecino llama el 911 el 911 viene ingresa por la ventana del departamento de la señora ve a la persona fallecida ahí agarra el teléfono de la fallecida llama a una persona y le dan policía la llave el departamento hicimos la denuncia respectiva ante la fiscalía y bueno hoy está el gas prendido adentro las luces hicimos la denuncia penal no puedo no puedo obtener la partida de función porque aparentemente hay unas cosas raras ahí en en la cochería que intervino entonces habíamos pensado de iniciar la asociación y si teníamos la suerte de caer en su juzgado a ver cómo podíamos ingresar a ese domicilio ya que la denuncia penal todavía no prosperó no prosperó yo creo que hay una fallecida de cuatro días sin intervención pero dejando la vía penal yo me voy a dedicar a la vía civil yo haría la denuncia de presunta herencia vacante en Sarandí 77 delegación de la fiscalía de estado en el artículo 2441 yo voy directamente a la fiscalía de estado como órgano del poder ejecutivo no del poder judicial fiscalía que es quien recibe las herencias vacantes hay un formulario allí hay un formulario que se llena ¿sí? y entonces con eso permita que la fiscalía se pueda pedir ser curador a los bienes va a promover ellos la sucesión en el jugado que corresponde a la Avellaneda de Lanús y van a ingresar con un mandamiento de constatación y si es designado curador a los bienes si es curador a los bienes ya ellos ya le puedo mandar al curador la intimación de pago de las expensas caídas sin promover el proceso para no pagar tasa y todo a ver si hay alguna manera de que se pueda solucionar eso pero bueno si después no hay heredero va a reputarse vacante la herencia perdón la sucesión vacante siempre inicia fiscalía o puede un letrado iniciarla y denunciar que como sucesión vacante no el letrado tiene que hacer la denuncia de la fiscalía tenés que hacer la denuncia en fiscalía vos ok y te ganás un porcentaje del hacerlo ah por eso o sea solo por la denuncia sin ninguna intervención procesal sin ninguna intervención procesal no está en la ley de honorario sino en la ley de dencia vacante y cuál es el porcentaje perdón cuál es el porcentaje depende del monto del acervo varían las límpotas ah bien gracias ese dato no lo tenía Pablo muy bien bueno sigo qué pasa cuando un heredero notificado del inicio del sucesorio no se presenta sigue la sucesión se dicta declaratoria de heredero sin ser declarado pregunto qué tiempo tiene el coheredero no declarado para reclamar el acervo si se lo intimó debidamente cuando se lo citó por el artículo 2288 10 años el derecho de aceptar la herencia es imprescriptible salvo que me intimen en cuyo caso me empieza a correr el plazo 2288 del código civil entonces el asunto no es citarlo solo por el 734 sino bajo apercibimiento se entiende no si el jugador me saca una citación sola le pido que me agregue el apercibimiento a la cédula que le voy a sacar para citar a un corredero que ya sé que es renuente que no quiere ir a ver a ningún abogado bueno por lo menos que le corra el plazo bien si se anula una cláusula testamentaria y se excluye a un legatario su cuota aparte acrece a los otros herederos todos testamentarios de cuota aparte si no que sucede con la parte del excluido si son instituidos si si son legatarios hay que ver como dice la manda si tienen derecho a crecer o no el instituido tiene derecho a la universalidad así que todo lo que no pueden recoger los legatarios por la caducidad del legado por la revocación por lo que fuera a crecer los instituidos ahora si hay un colegatario hay que ver de qué y si tiene derecho a crecer o no la redacción es muy importante por eso en ese caso sería muy bueno que sea un testamento por escritura pública porque el escribano plantea ya todas esas posibilidades en cambio el hológrafo a veces es una interpretación bastante difícil ¿no? Bien en el caso de iniciar la fijación del canon locativo se tiene que ampliar por el 331 hasta la sentencia no es una obligación de tracto sucesivo que yo voy a dictar una sentencia y voy a decir que va a durar desde la intimación hasta la desocupación hola puedo consultar porque me saltearon entre medio yo puse ay Mariela sos vos sí yo recién me di cuenta perdón Mariela y estás levantada la mano hace un montón hace un montón sí porque me parece más fácil hacerla en forma oral y viene como por ahí a aclarar un poco otras preguntas similares que veo porque bueno se da mucho esto de autos muy viejos que es el bien que hay en alguna en alguna sucesión este el tema es que ARBA solamente uno paga patentes en ARBA por los autos que tienen hasta 10 años de antigüedad entonces no podemos pedir una evaluación ARBA un auto que pase los 10 años entre los 11 y los 30 son municipalizados podemos pedir en la municipalidad pero cualquier auto que tiene más de 30 años no tenemos manera de pedir una evaluación el tema es pagar la tasa y la sobretasa que se pide para poder inscribir ese auto no tenemos manera de pedir una evaluación y es algo que veo que todos van comentando sobre eso no hay manera y averigüen el registro porque en un momento vino esto averigüen el registro que me podían dar ellos teniendo en cuenta que en el momento de inscribir que después se va a hacer la transferencia ellos tienen que cobrar un porcentaje del valor del auto y me dijeron no vehículos que tienen más de esos años como nosotros tampoco podemos tener la evaluación de eso nosotros ponemos que ya está eximido no la tienen que pagar pero ahora qué pasa uno en el expediente de la sucesión con solo decir eso cómo pago la tasa y la sobretasa que me exigen pagar y no tengo manera de poder sacar ese valor si el registro te contesta eso por el lapso del tiempo tenés que pedirle entonces a una compañía de seguro que en función de la responsabilidad civil cuál sería el valor que se adjudica al automotor bueno también me dicen ya lo consulté también porque tengo mucho que me están esperando para eso un grupo de chicos que se les ocurrió comprar muchos autos muy muy viejos camionetas muy muy viejas de 40 50 años y entonces están todos ahí esperando a ver qué les puedo hacer con eso también averiguamos en seguros y seguros dicen no lo que pasa que no los tasamos no damos una tasación porque es solo la responsabilidad civil porque no los podemos asegurar por robos vehículos que tienen esa edad así que no hay manera tampoco ahí y si vamos a no sé una publicación de mercado libre algo que venda autos están por ahí los únicos que figuran son autos con valores elevadísimos en dólares porque ya los consideran algo más o menos como de colección entonces se hace muy muy difícil tratar de conseguir una evaluación que realmente sea coherente con el precio de ese auto que se compró y que bueno la verdad que se la complican comprando un auto que es muy viejo que encima el titular falleció está metido en una sucesión un montón de cosas cuando lo compran dice bueno sí pero tenemos la sucesión que esté tranquilo y resulta que después claro cuando se quiere inscribir ese auto hay que presentar todo esto que la gente no sabe en el momento que lo compró y dice bueno después pido en la inscripción y no se puede hacer perdón Mariela perdón yo lo acabo de resolver eso en una sucesión pedí a una concesionaria de venta de autos usados que me lo haga en una nota con un sello de la concesionaria y una firma como si fueran a comprarlo ellos y eso me lo aceptó el juzgado te lo comento si sirve por eso estimo la evaluación se trata de un bien registrable sin valor para el fisco de acuerdo a los antecedentes que está diciendo la colega entonces estimo valor le den vista al fiscal para el pago de la tasa no la pago hasta que no me preste conformidad al fiscal estimo valor como puedo estimar de otro bien mueble no registrable discúlpame yo también lo resolví con una evaluación en Mercado Libre busqué un vehículo similar era un camión viejísimo y lo busqué por Mercado Libre el valor de venta y a mí el juzgado me lo tuvo no me lo observó el fisco todo perfecto esa inscripción bueno yo justamente ella está diciendo que como parecen autos de colección son muy caras claro los cuatro vehículos que tengo esperando no encontramos nada de eso y de uno si encontramos pero a precio en dólares carísimos que nada tienen que ver por dar un ejemplo de uno de todos estos vehículos es uno un falco de más de 40 años que lo pagaron fueron a comprarlo a Mar del Plata porque valía 30 mil pesos y es claro con solo decir se pagó 30 mil pesos no sé si lo van a tener lo van a aceptar para pagar la tasa y la sobretasa sobre que uno lo denuncie que compró el vehículo vende el vehículo en ese precio yo estimo valor estimo valor al instrumento privado de adquisición perdón no puedo no sé si me escuchan ¿puedo? una tasación realmente hecha por un martillero judicial funciona perfectamente en esos casos mi esposo que es martillero ha hecho varios y yo como tuve otra profesión he hecha varias también en ese tema por eso yo soy partidaria de ese tipo cualquier cosa que necesitan venga no hay problema decirle a eso que tenés mucho no hay drama lo siento a tipear y listo algo me va a tener que dar por el 50% gracias y disculpen bueno quedó contestada Mariela seguimos con los vehículos lo había silenciado porque si no pasa que los que quedan hablando después se olvidan de silenciar y se escucha mucho ruido muchas gracias doctor muchas gracias a todos por favor perdón la demora Mariela doctor con el tema de los vehículos cuando un heredero usa el bien puede tener problemas con los demás teniendo todos el mismo derecho una vez que lleguemos a la declaratoria de heredero ¿se compensará? se compensará la verdad que la compensación no sé a qué se refiere la compensación es un modo de extinción de las obligaciones 901 y siguientes pero no sé a qué está haciendo referencia el riesgo sí por supuesto que estamos haciendo que si si lo tiene en uso uno solo le voy a exigir que demuestre frente a la comunidad hereditaria el pago del seguro porque está poniendo en riesgo el uso de un vehículo que puede generar por titularidad registral un daño claro buenas tardes doctor mi consulta es la siguiente que bueno tengo una asociación varias que muchas veces uno de los herederos usa el auto y los otros bueno después al final la compensación no es la figura que corresponde sino que después bueno una vez que tengan la DH se escribirá nombre de ese dedo pero mientras tanto fallece el titular y uno de los herederos tiene el vehículo o sea la pregunta que siempre me hacen los clientes seguramente los colegas también es si ese auto se puede usar libremente sin tener la DH sin nada desde el punto de vista del código civil sí desde el punto de vista de la cuestión automotor registral no porque si no tiene cédula azul cuando lo detengan va a tener una infracción pero mi pregunta es o sea la posición hereditaria la posición hereditaria se tiene de pleno derecho por los legitimarios desde la muerte del causante todos tienen derecho al uso y goce irrestricto de los bienes y si alguno lo usa de forma exclusiva rige el 2328 el canon locativo también se le puede pedir respecto no sería canon locativo sino por el uso que hace del automotor pero si no se lo pedí no hay compensación pero son dos frentes diferentes uno es por la imposibilidad de uso y goce exclusivo y lo tiene uno y otra es la responsabilidad que tenga frente a la comunidad frente a terceros por el uso y goce que es que esté pagando el seguro al día si no voy a pedir el secuestro y constituirme un depositario judicial claro pero por eso pero para pedir el secuestro los demás herederos tienen que primero pedirle el canon por el uso y o sea y él no pagarlo no el canon por el uso no 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 la asunción de responsabilidad exclusiva por el uso bueno pero lo que usted dijo recién de que obviamente si el uno de los herederos usa el auto y no tiene cédula azul yo entiendo que no tienen si lo para la policía no tienen por qué tampoco secuestrar el auto ni privarlo de que esa persona pueda seguir usando el auto si de todos modos la infracción es de él no de la comunidad no de la comunidad claro es una obligación personal de él no de la comunidad bueno está bien gracias pero yo lo intimaría por los 23, 28 yo también quiero tener el auto claro como lo usas vos solo como lo usas vos solo yo quiero cuánto vale alquilar un auto por mes de esa característica bueno pagame tanto entonces normalmente cuando le llegue eso lo pongo a disposición de la comunidad pero y si no lo intiman y lo usa uno están consintiendo el uso o sea que uno de los herederos puede llevarse el auto si los demás no lo intiman lo usa sin ningún problema igual igual que la llave del departamento de Mar del Plata la agarré me fui me metí adentro cuando dio ese ejemplo me acordé de lo mismo tengo posición hereditaria y tengo uso y goce de todos los bienes igual que mis herederos y mis herederos no se oponen es perfectamente lícito mi uso y mientras no me intimen gratuito claro 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 vamos a hacer 10 minutitos más Pablo para no volverte loco porque es un montón de cosas en una asociación cuyo acervo es un solo inmueble los herederos no tienen la escritura solo una copia porque estuvo usurpada ¿qué deben hacer para obtener el segundo testimonio? no tienen datos del escribano no importa con la escritura presentada en el expediente se va a librar el oficio del colegio después se plancha llega al expediente se plancha y ya está bien bueno después comentarios lejos el mejor juez con tanto compromiso y humildad hagamos bis muchas gracias por la charla un capo por Dios muchos elogios que es muy bueno para los muy bueno muchas gracias en caso de la posesión de inmueble por una coheredera usted respondió que Rosel el incidente de desocupación sí excelente charles un genio qué bendición tener un excelente juez y docente como Pablo gracias por reglarnos tu tiempo de sapiencia podríamos repetirla bueno a ver todo el mundo agradeciéndote a ver si encuentro otra pregunta buenas tardes el único bien que conforma la masa fue sede del hogar en unión convivencial allí viven la ex conviviente y los hijos junto con el hijo que tuvo con su nueva pareja dictada ya la declaratoria de herederos mi cliente ofrece la ex conviviente locar la casa la nueva locar una nueva vivienda a lo cual ella se niega voy a iniciar restitución del bien ¿podría llegar el juez del sucesorio declararse incompetente? la incompetencia es una pregunta bien profunda la incompetencia va a estar ligado a que haya obtenido la atribución de la vivienda convivencial por morte en el jugado de familia por el 526 si no logró eso no hay incompetencia ¿por qué? yo hice la pregunta doctor soy Marta Larcom por eso porque porque estamos hablando que la atribución hola Marta ¿qué tal? la atribución la atribución puede ser de hecho o de derecho si la consiguió de derecho la tiene que haber conseguido o sea ellos vivían ahí mientras que los padres del del heredero estaban vivos los padres fallecieron quedaron ellos ahí ellos se separaron ahora está viviendo la ex conviviente con los dos hijos esta ex conviviente tuvo un hijo más voy a iniciar también el canon y ahora bien acá intervienen los hijos entonces ¿hasta qué punto el juez civil puede seguir o sea puede entender en la causa? a eso es lo que le temo que se declare incompetente por ser una cuestión de familia acá no hay una atribución de la vivienda ellos estuvieron ahí viviendo pero por eso el artículo 527 del código civil habla de la atribución de la de la de la atribución de la vivienda convivencial post-mortem 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 para el grupo del conviviente del conviviente porque saquemos los hijos estamos hablando solo del derecho del conviviente pero a ver el conviviente está vivo los dos están vivos acá los que fallecieron son los padres que ellos vivían en la casa de los padres sí ¿lo entendió? ellos vivían la pareja de convivientes vivían en la casa de los padres de él del señor ellos fallecieron ¿quiénes quedaron en la vivienda? la pareja los convivientes claro o sea el padre y la madre están vivos los hijos con la ex conviviente están viviendo ahí ahora ¿quién es el titular? el titular es el señor y el señor quiere otra vez recuperar su vivienda por eso le ofreció a la señora local una vivienda con condiciones similares porque a la vivienda hay que hacerle un montón de 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 mantenimiento hay que hacerle el mantenimiento que corresponde al bien ¿pero él es único heredero? no se quiere ir ¿cómo? ¿él es único heredero? único único heredero el tema es que él podría plantear y está viviendo un hijo de él ahí o de ella dos dos comunes dos comunes y uno de la nueva pareja ¿los comunes los comunes son mayores de edad? una sí uno no uno no bueno el riesgo que tiene es que cuando él plantee la desocupación le planteen atribución de la vivienda en un juego de familia por el régimen de responsabilidad parental tal cual y bueno por eso le digo se puede declarar incompetente el juez civil se puede declarar no, no se va a declarar incompetente no el que le va a poder el que le va a poder pedir que cese su intervención es un juego de familia si el progenitor le inicia en familia un proceso de alimentos en el cual pide atribución de vivienda como especie respecto de la la progenitora sí el progenitor yo no sabía cuál era por eso digo el progenitor acá ya hay firmado un acuerdo ya ellos tenían un acuerdo de alimentos tienen un plan de parentalidad donde también se incluyeron los alimentos este bueno en ese caso en ese caso el juez de familia me podría pedir a mí la suspensión por la dispendencia porque en el superior interés de un menor no puede intervenir la comunidad hereditaria hasta tanto esté garantizado el derecho de vivienda del menor sería un caso de suspensión de la partición por la dispendencia en beneficio del régimen de responsabilidad parental en función del derecho a la vivienda que tiene el hijo pero cuando llega la mayoría de edad se terminó se dirime todo frente al juez es ilusorio sí falta para la mayoría de edad porque más chiquito tiene siete años así que faltan 11 faltan falta mucho bueno muchísimas gracias por favor cerrá el micrófono Marta acá Sandra pregunta si con una sucesión del año 81 que no que se ordena inscribir la declaratoria de derecho se libre oficio y testimonio las partes no inscriben ahora fallece el cónyuge del causante quieren inscribir el 100% del inmueble pero la sucesión del 81 no aparece en el sistema del juzgado de origen ¿puedo pedir al juez actual que inscriba con el oficio y testimonio del 81? no la reconstrucción tiene que pedir primero claro que el juzgado busque de los libros de registro reconstruya no va a tardar mucho a partir de ahí si la inscripción como dice pero primero la reconstrucción del 129 del código procesal bueno siguen las felicitaciones Pablo que eso me parece buenísimo porque los colegas no hablan bien de los jueces la verdad que tengas tantas felicitaciones es buenísimo por eso por lo que digo no como trabajo son dos cosas diferentes trabajás bien no no la calificación del jugador no es buena bueno pero lo que pasa que nada el tema es que tenemos que tener más juzgados Pablo que es lo que va a empezar a pasar ahora a partir del 1 de julio pero vos trabajás bien a ver se está pidiendo el paso de justicia está lo mismo la tasa de justicia me parece que ya estaba respondida la tasa de justicia con la evaluación fiscal lo mismo sí a ver una consulta en una sucesión hay un solo automotor en el país del cual es condomina por el 50% una heredera en Argentina pero la titular y causante su madre fallece viviendo en Estados Unidos y no hay otros bienes en nuestro país ¿puedo iniciarla en Argentina? sí bien bueno acá son un montón de mensajes de felicitaciones Pablo para que encuentre preguntas si no abrimos abrimos a los que están los que quedan presentes abren los micrófonos así podemos hacer las preguntas que quedan y lo libera el director ¿puedo hacer una pregunta? dale yo tengo una sesión de derechos hereditarios una sesión de derechos hereditarios que son cuatro personas que no se aclara que son herederos que nada la escritura que ceden los derechos hereditarios de un inmueble con respecto a un inmueble de sus abuelos presentan estas esta sesión en Lomas en la sucesión de los abuelos y la orden de inscripción sale a nombre de la madre de estos procedentes presentan luego la sesión en La Plata y en La Plata pone que ellos no podían ceder porque no eran herederos en Lomas porque la que era heredera era la madre y la sesión fue una sesión onerosa quiere digamos que escriban a su nombre y la Plata observa esa sesión ¿hay alguna forma de solucionar esto? Planteando la nulidad de la sesión contra los sesionarios porque lo único que ellos garantizan es la calidad de herederos el vicio que tiene la sesión tiene que ver con eso en el mismo expediente y el que sería en donde se tramita la sucesión de La Plata o donde se tramita en Lomas donde se presentó y la tuvieron por inválida ah bueno muchas gracias bien Celia García está levantando la mano puede ser Celia Celia y Sergio veo ahí levantando la mano bueno Sergio abrí el micrófono no la veo a Celia hola que tal doctor buenas tardes mi pregunta sería por una sucesión que el titular dominial falleció ella y su marido figuraba casada en ese momento tiene un solo hijo el único hijo también falleció 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 antes de la madre o sea falleció primero el marido después falleció el hijo y después falleció el último de todas la titular dominial se hizo el expediente sucesorio hace muchos años del único hijo por un lado en Lomas y después tenemos en otro expediente la del matrimonio la de los abuelos digamos que es el titular dominial y su marido ahora bien los herederos que sean los nietos del titular lo quieren directamente hacer por tracto abreviado la venta de la propiedad ahora bien ese tracto tiene que estar además de ordenado en el expediente donde se hizo la asociación de la titular que sea la abuela al ser declarados ellos herederos de su abuela en representación del padre pero como murió primero que todo el marido entonces fueron declarados herederos la abuela la otra causante y el hijo el premuerto que había fallecido que estaba en otra asociación también entonces tengo que inscribir la declaratoria de heredero del hijo o puedo directamente pedir que se obvie ese paso teniendo en cuenta que se va a hacer un tracto abreviado y directamente que se iba al nombre del comprador no sé si se entiende es medio complejo si si esa mitad tenés que pedirla en el otro proceso pero ahí me van a hacer inscribir la declaratoria del hijo o sea tengo que inscribirla como paso previo o pueden obviar esa inscripción y que salga directamente el tracto también te van a autorizar el tracto a no inscribir lo denuncias lo denuncias para que te autoricen el tracto sucesivo con el otro expediente ok ok lo denuncio lo denuncio en el del padre digamos que sería el hijo de este matrimonio se pone aportes y todo por la mitad diciendo que nunca estuvo en cabeza de él y que se va a hacer por tracto sucesivo en el otro exactamente y que el juez autorice eso ok ok muchas gracias bueno tengo dos preguntitas más Pablo y ya creo que te liberamos doctora Celia García Celia desmuteate ahí está no no ahora sí sí yo le hice la consulta sobre la sucesión de un automotor en la Argentina y que una de o sea la causante murió en Estados Unidos mi clienta sería la hija de la causante que había comprado el auto con su papá y su mamá 50% a nombre de ella 50% a nombre de los padres la mamá murió en Estados Unidos yo le consultaba si podía iniciar acá es el único bien que tienen ellos que quedó acá en la Argentina a nombre de los de los padres ese 50% del auto yo quería saber si la puede iniciar acá en la Argentina la sucesión de ese 50% que en realidad sería el 25% de lo que era propietaria la mamá porque como el código dice solo bienes y muebles no sabía si se extendía la a todos los registrables a todos los registrables no como hay de soberanía y de pago de tasa claro porque en realidad es un vehículo que ya tiene unos años de no mucho valor y sería nada más lo que el papá está vivo y puede firmar pero cuando fue a ella te falta ese pedacito te falta ese pedacito felicitaciones a todos una consulta autor en una sucesión intervengo hubo anteriormente un letrado hay tres inmuebles en el sucesorio el letrado se me presenta y me pide regulación de la ley por todos los inmuebles esto es es factible que pase esto o se va liquidando a medida que se van inscribiendo los inmuebles no no porque las tareas comunes que hizo sirven para todos los bienes que se vayan ingresando así que siempre va a haber una regulación en favor de ese letrado por un porcentaje no 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 él puede pedir cobrar todo junto sin siquiera que los bienes estén inscritos porque los bienes todavía no se vendieron sí por las tareas realizadas sí y te van a durar en relación a todos los bienes sí pero hasta la etapa que hizo perfecto muchísimas gracias bueno Rubén querés preguntar estás con la mano levantada Rubén Arena sí sí correcto soy yo qué tal buenas tardes a todos bien cómo estás Rubén bien bien bueno la pregunta mía parece sencilla pero estuve estudiando y la verdad que se complica cada vez más estoy preparando el inicio de un sucesorio de un causante soltero dos hijas y una conviviente bueno llegué a la conclusión de que la conviviente no es heredera como la esposa certifíqueme doc si esto es así correcto bien sin perjuicio de ello entonces tenemos como yo no la puedo meter a la conviviente todos de acuerdo como no la puedo meter a la conviviente como este heredera se me ocurrió eh hacer digamos una situación en cuanto a los bienes llamémosle entre comillas convivenciales eh ahora bien el causante resulta titular a vinitio antes del inicio de la convivencia de una serie de bienes y algunos otros bienes eh resulta titular estando eh vigente la convivencia la cuestión es la pregunta es la siguiente ¿qué porcentaje de eh digamos virtualidad convivencial le debo adjudicar al patrimonio al acervo que se transmite? Entiendo que la la respuesta va en cadena con el artículo 524 y 525 del código civil ¿sí? Ajá si no hubo al momento de constituir la unión convivencial un régimen de bienes por un instrumento que permita ahora efectuar la división de esos bienes con los herederos del otro conviviente fallecido la única vía de reconocimiento es la vía de la compensación judicial compensación económica que tiene el conviviente para el cual tiene una caducidad de seis meses desde la muerte ¿ya pasaron? No, todavía no falleció en abril Bueno, por el 525 habla de la caducidad de la petición de la fijación de la compensación económica Ajá Entonces se está a tiempo de que la conviviente le reclame a los cuerederos aun cuando sean hijos de ella digamos o no pero no importa eso ¿sí? Una compensación económica por el artículo 524 El asunto es cómo mensurarla económicamente y va a tener que ver con el patrimonio inicial del conviviente al iniciar la convivencia y el patrimonio saliente al momento del fallecimiento ¿se incrementó? ¿se mejoró? ¿qué fue lo que ocurrió? Incrementó muchísimo porque como como consecuencia de de esta convivencia este tenían comunidad en todos todos los intereses familiares empresarios de cuota social de una SRL bueno liquidaciones contables entonces si bien no habían registrado un régimen patrimonial de la unión convivencial pareciera que se aplicaría lo característico de una sociedad de hecho claro irregular y entonces esa sociedad de hecho irregular por una cuestión lógica de igualdad de género yo podría reclamarle la mitad no veo por qué la mitad del incremento del patrimonio exactamente bien bien bueno hay un poco hacia eso estoy dirigiéndome pero quería que de alguna manera me lo certificara estamos hablando de que nadie se va a oponer ¿no? no 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 porque las hijas van a firmar el escrito conjunto es que es la manera de que ellas le reconozcan por una cuestión de género el derecho que no estuvo registralmente asentado correcto el único problema que hay ahí es un problema de que no está asentado registralmente no de que ella tenía derecho a eso tal cual tal cual no 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 era como ocurre en las sociedades de hecho era acuerdos sí sí tal cual tal cual bueno si yo lo pongo por sociedad de hecho no me rige el plazo de caducidad semestral del 525 ajá bien bueno he tomado he tomado nota y voy a trabajar en ese sentido entonces doctor muy amable como siempre por favor un cariño como siempre bueno ahora sí la última Melina Romano Melina querés hacer tu pregunta sí gracias por el espacio rápidamente en los años 80 tres hermanos le dieron le otorgaron por poder público a una persona al hijo de uno de ellos a vivir rentar locar todo lo que sea con una propiedad desde allí pasaron 45 años que es lo que está ocupando él ahora con sus hijos y demás la consulta viene ¿por qué? porque hace 5 años aparecieron hijos de uno de los ya fallecidos de uno de ellos hermanos yo pensaba en plantear la usucapión pero por todo lo charlado hoy pareciera que no es conveniente o sea seguramente va a haber oposición porque hay unos herederos que no conocía el poseedor de la vivienda es la pregunta digamos puntual conviene no hacer la usucapión entonces ¿cuándo revocó el poder en forma tácita o explícita? y fue otorgado en el año 85 o sea no tenía fecha de ¿cuándo lo revocó? por eso te estoy sugiriendo que busques una revocación tácita ok porque expresa no hay y a partir de ahí fíjate si te dan 20 sí no seguramente pasaron bueno buscá buscá causales de revocación tácita del mandato y a partir de ahí intervertí el título ajá perfecto perfecto y fíjate si tenés prueba y fíjate si tenés prueba teóricamente yo lo digo muy liviano pero hay que tener prueba claro sí, sí, sí entiendo sí hay todo pago de todo o sea todo de hecho hasta mejoras inclusive empezó casi como un terreno diría es una propiedad de dos pisos o sea por eso aparecieron lo que faltaba ay sí tal cual lo mismo y esta persona tiene 70 años entonces vino re preocupada porque ya tiene hijos así que es entendible perfecto gracias doctor bueno bueno primero gracias a todos y a todas por la participación y Pablo especialmente a vos la verdad que este tipo de charlas son rarísimas y son buenísimas te felicito por la predisposición siempre abierto por la cantidad de tiempo que nos diste y bueno y ojalá prontamente se abran las cámaras en nuestro departamento Pablo sepan que siempre es una cuestión de personalidad de cada uno pero que yo coordino a todos los jueces de Avellaneda y Lanús yo tengo trato con todos tenemos un chat así que si todos los que necesiten que quieran contactarse con ellos me hacen llegar todos tienen la misma predisposición que yo lo que pasa es que tienen diferente personalidad nada más que eso exactamente no estamos en contra de nadie somos todos colegas haciendo lo mismo por ahí yo soy más llano pero nada más que eso es por una característica personal nada más que eso pero todos tienen créanme que todos tienen la misma predisposición para sacar adelante y hacer el mejor departamento judicial posible esa es la idea esa bien Pablo que sea el mejor departamento judicial bueno sugiero a todos los colegas que vi a Cecilia Chahín que es la presidenta de la comisión de justicia cualquiera le haga llegar su inquietud y te la trasladamos Pablo como siempre enormes gracias no hay ningún problema y ya volveremos a vernos y todos están pidiendo un vis de este taller de esta interacción que tenemos la verdad que es buenísima así que ya volveremos a encontrarnos como no muchísimas gracias a ustedes gracias Pablo beso grande chau a todos gracias 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 gracias